Yo soy viejo, y ahorita me ando aquí en una paracola, por eso soy dos. Listo, compadre, pues estoy con Juan Luis Pérez. ¿Cómo estás, Juan? Comparito, muy bien y muchas gracias, compadre, por la invitación y saludos para toda la gente que nos está mirando, de todos lados. Excelente, compadre, me da mucho gusto. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Te cuentas bien? Todo bien, compadre. Un poco de lado porque estuvimos en la fiesta de mi compadre, Kevin, hijo de Pilo. Compadre, saludos, saludos y nos la pasamos muy bonito y gracias por la invitación. ¿Hasta que ya te dormiste, compadre? Compadre, pues fue tardecito, fue tardecito, ya como a las 4 o 5 de la mañana, pero estuvimos bien a gusto, compadre. En vivo. Bien a gusto. ¿Tú te me fuiste? Sí, yo me fui porque ya se acabó la música, dije, no, pues me voy. Sí, sí, ya no había motivo. Sí, no, aparte tenía que cumplir mañana temprano aquí en La Bravata, pues tengo que hacer también de repente playeras o llegan clientes y tengo que estar al pendiente. Claro, claro. O subir videos, compadre, es una friega también. Sí, pues tienes que ir, compadre. Eso vivimos actualmente. Este, compadre, ¿actualmente vives en dónde? Estamos, compadre, ahí en Dona, Texas, compadre. Estamos radicando. ¿A poco tú eres doneño también? Sí, compadre, ahí del pueblito. Digo, somos de Monterrey. Sí. Aquí estamos en Monterrey, somos nacidos en Monterrey y creados en Monterrey. Nada más que por el destino nos llevó para allá. Eres doneño. Doneño, exactamente. Doneño, sin querer queriendo. De ahí del pueblo de los doneños. Excelente, compadre. Bueno, primero que nada, quisiera comenzar con tu nombre completo. ¿Cuál es? Juan Luis Pérez García, compadre. García. Juan Luis Pérez García. Pérez, ¿tu papá cómo se llamaba? Juan Pérez, compadre. ¿Igual que tú? Juan Pérez, exactamente. Compiar y pegar, ya lo he dicho muchas veces. El junior, compadre, sí, exactamente. Ok, platicamos un poquito de tu papá. ¿Tu papá dónde nació, primero? Ah, mi papá nació en un pueblo de San Luis Potosí. Era un ejido que se llama Ipiña, compadre. Ipiña. Sí, exactamente. Suena apellido. Sí, exactamente, por allá. Y nomás que ellos se los trajeron de chiquitos para acá, para Monterrey. Y acá, acá, acá lo criaron y y todo. Y aquí hay que dar cuenta que es más de Monterrey. Ok, tus abuelos, digamos, ¿eran músicos o no? No, fíjate que no, desde mi papá. ¿Tu papá fue músico entonces? Desde mi papá, exactamente. Mi papá, saludos para él, para mi padre Juan Pérez, hasta allá hasta el Valle de Texas. Mi papá, pues fue talonero en el arco. En los 60, los 70. El lugar donde se juntaban todos los músicos de antes para Farah y todo eso. Se juntaban en el 1, 2, 3 también. Todo eso. Caminantes. Todos los bares, sí. De los 60, 70, exactamente. Que, o sea, me cuesta mucho poco creer que ahí se juntaban Juan Salazar, Pedro y Arena. Ahí estaban, ahí los podías ver. Increíble. Ahí estaban, exactamente. Sí, mi papá me cuenta todas esas anécdotas y pues cállate, bien emocionado cuando me las cuenta, ¿no? Y pues él fue el que me enseñó a tocar el acordeón y todo eso. Y ahí nos agarramos, ahí nos fuimos. ¿Tuviste tíos? ¿Tu papá tuvo hermanos? Sí, sí, tíos. Nada más que nadie fue músico. ¿Tu papá por qué se hizo músico entonces? Pues de repente, fíjate que él de chico era carpintero, compadre. Y digo, le pegó a todo y de repente, pues no sé, se le vino lo de la música y empezó mi papá. ¿Eso cómo queda? ¿Te acuerdas? ¿O te contó? Fíjate que pues yo creo como a los 20 años, por ahí. A los 20 años se iniciaron en la música. Sí, a los 20 años. ¿Tocando qué instrumento? El acordeón. ¿Tu papá es acordeonista por defecto? Sí, exactamente. Ok. Sí. ¿Qué fregón? ¿Tu papá en qué año nació o más o menos de qué época tocó? En el 38, mi papá. No, es muy antiguo. Sí, es muy antiguo. ¿El modelo 38? Sí, claro, pero está bien fuerte el viejón. Bien fuerte e incluso acaba de cumplir años, ahora el 28 de julio, lo festegamos ahí, estuvimos ahí con él, bien gustosos. Me imagino que tu papá tocó con muchos grupos, ¿a quién puedes mencionar? No, fíjate que él siempre fue, o sea, fara-fara, él fara-fara, pero pues sí trajo muchos compañeros y pues a eso se dedicó, de ahí nos mantuvo mi papá. Ok, ¿son cuántos hijos en total? Somos dos. ¿Namás tú y quién más? Y mi hermano, que es músico, también es baterista, saludos para mi hermano Víctor Pérez, él toca con un grupo que se llama Los Prófugos de Nuevo León, allá por el Texas, saludos para ellos, y pues mi hermano también se hizo baterista, fíjate que empezó con el acordeón él, yo lo puse con el acordeón y no, pues ya no le gustó, y iba muy bien en el acordeón, dice, no, es que yo quiero la batería, bueno, pues dale en la batería y pues ahí anda trabajando también. Ok, ¿y tú en el acordeón? En el acordeón. ¿Tu papá los mantuvo de la pura música entonces? De la pura música, gracias. A la familia completa, nunca batalló, papá, o sea, en cuestión de, ¿sabes qué papá? A veces hay flacas, hay vacas flacas en la música. Fíjate que yo creo que pues estábamos pequeños, compadre, a lo mejor él tenía a lo mejor sus apuros, pero pues nunca nos dijo, pues nunca nos decía eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues no, pero gracias a Dios nos dio lo esencial, que era lo más importante. Qué bonito, compadre, que le puedes plantear así de esa forma, porque yo también soy músico y digo, a veces digo, ay, cómo puedo mantener una familia, pues está ahí difícil ahorita. Sí, sí, claro. De la pura música. No, y aparte, yo siempre he dicho lo de la música, sí, tienes que entregarte porque como hay bajas, hay altas y tienes que entregarte al 100%. Así es. Y aguantar, ¿verdad? Porque yo pienso que es como muchos, todos los oficios, también hay altas y bajas en todos los oficios. Entonces, pues esto es la música y tú bien sabes que se pone a veces muy difícil por las modas, todo eso y más que todo cuando tú llevas un, un, que tocas una línea, que es la música norteña, que es a la que nos dedicamos y de repente salen otras modas y de repente pues son modas que dices tú, a la torre baja poquito, pero sigues trabajando porque la música norteña pues siempre va a estar aquí y pues estamos en el corazón de la música que es Monterrey Nuevo León. Así es, hablando de modas, me acuerdo mucho de las tecno bandas, del duranguense, ¿qué más modas? Todo eso, la lambada, acuérdate de la lambada. La lambada que era, llorando se fue, tú estabas bien chau. No, yo estaba bien chau. Vino eso, claro, pero se fue lo luego, fíjate que la única música que se quedó fue la música vallenata, vallenata, ese se quedó aquí. Sí, mortalizó. Exactamente, así yo lo pienso. ¿Y quién la habrá traído a Monterrey? Pues imagínate, es de Colombia, ¿no? Ellos, ellos por, o sea, los corraleros del Majahual fueron los primeros que vinieron para acá, que era Alfredo Gutiérrez, Aniceto Molina, Lisandro Mesa, que fueron los primeros acorrioneros de, 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 que traían para acá, era como una banda, una banda grande que la trajeron para, para México, no sé, creo que en los sesentas, setentas, fue donde ellos entran primero, y luego después de ahí, pues el, 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 el que, el que vino ya a despegar, fue Celso Piña, fue el, el iniciador, el que se animó a hacer un grupo. De aquí, de aquí local, ¿verdad? Claro. Con influencias del vallenato colombiano. Sí, claro. Qué fregón, compadre, bueno, Juan, tú eres nacido también de Monterrey. Sí, compadre, de aquí somos de Monterrey. ¿Colonia? Eh, aquí somos de La Paraíso, aquí con cortito, Centro Guadalupe. ¿Ahí por el campo de béisbol? Ahí por el campo de béisbol, a cinco cuadras del Pilos. Ah, sí, cierto, también. Te vas caminando. Saludo para mi compadre Pilo. Te vas caminando, compadre, ya, te vas caminando. No, si vamos caminando, una vez nos vinimos caminando, compadre. Bien pedo. No, 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 cállate, cállate. Pero sí, aquí somos creados en el Centro Guadalupe, aquí en La Colonia Paraíso. Qué fregón, La Paraíso. Eh, tu colonia, ¿cómo es tranquila? ¿En tus tiempos era tranquila o cómo era? Fíjate que, no, pues, pues, yo, yo, yo me crié desde chico cuando había las pandillas, todo eso, ¿verdad? Que se agarraban a... A pedrazos. Sí, exactamente, pero pues ya se calmó todo eso, ¿verdad? Ya, ya, ya está bien tranquilo. ¿Así llegaste a rayar para... No, fíjate que no. No, yo estaba muy chiquillo, no, fíjate que no. Eso no, no, nunca. Estaba muy de moda. Sí, ya sé, yo sé. O que si era símbolo One, símbolo de las estrellas y no sé qué. Sí, ya sé, todo eso. Pero sí, sí, aquí estábamos, aquí estábamos criados, aquí cerquitas. Ok, compadre, ¿cómo ha llegado para ti lo de la música? ¿Tu papá te influenció, me imagino? Por mi papá, compadre, mi papá me empezó a enseñar polquitas, todo eso, eh, y, y haz de cuenta que, que, pues, yo me empecé a, a, a poner, nomás que fíjate que en ese entonces era la música colombiana de moda. La música colombiana. Entonces yo, pues, yo no sé, tenía siete, ocho años. Ok. Y de repente, pues, a mí me gustaba porque era la moda. Oye, la empezaba a sacar. Y a mi papá no le gustaba realmente. Mi papá, eh, lo norteño. Ok, no, no, pues yo empecé con un colombiano y, oye, decías, ahí tocamos con los botes y todo eso, ¿no? Y luego después, eh, entro con un, con un, con un grupo de mis amigos, los Monsiváis, eh, eh, se llamaba Escuadrón Colombiano. Ok. Entonces, eh, grabamos ahí dos, tres discos, ahí tocamos, no sé, unos dos, tres, cuatro años y de ahí ya dije, no, pues, dije, ahora sí, ya, déjame, me voy a lo norteño, ¿no? O sea, lo que, pues, lo que mi papá me enseñaba, ¿verdad? De, de, de primero y ya empecé yo con, 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 ya, a, a tocar música norteña, eh, oye, una, una, una pregunta nada más, este, si estuvo muy de moda el vallenato, porque tú le das la camada de Ángel Fresnillo, del Palomo, eres, eres como de su edad, me imagino. Más o menos somos de la edad, sí. Porque él también me platicó, en la entrevista con él, que también le gustaba lo colombiano, cantaba colombianas y estaba de moda y se subía, se subía el camión. Es que era la, era la moda, exactamente. ¿A poco sí? Pero sí, entonces, de repente, ya me hago, me hago ya, ya la música norteña empezaba, ya sacaron canciones, eh, en los discos, me acuerdo, a mí me tocaron las acetatos, eh, no andabas como que le pones el YouTube y que bien calmadito y que te enseñan todo, no, yo sí. No, hombre. Y luego tenía un acordeón de sol y luego, si querías sacar una de los relámpagos, una de Ramón que estaba en el acordeón de fa, ahí tenías que la oreja, sí, eh. Yo digo que la camada de nosotros, cuando empezamos a sacar canciones, sí nos, 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 ¿cómo te diré? Sí nos costó bastante. Bastantito, ¿verdad? Porque no había tecnología, digo, no, 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 nadie te enseñaba. Oye, qué bonito, porque tú viste esa época donde estaba batalloso la música. En el caso de, ahí te veo una que me platicó Mico, Mico me platicó que Juan Villarreal, lo que ellos hacían para, no hacen nada de melodías cuando estaba con su hermano Chema. Sí. Este, en la sinfonola, en las tocadiscos, con un pesito, la oían y la sacaban. Y otra vez, era invertirle en la sinfonola. Y imagínate tú, en tu caso, este. No, hombre, cállate. No, ellos estaban más, más cañón. Más cañón. Porque nosotros como quiera teníamos el tocadisco, el, el, los casetas. Ahorita que me estás diciendo, eh, un, para mí, igual que Don Juan, saludos a Don Juan Villarreal, a mi compadre Mico, digo, y pues mi, el ídolo de, el ídolo, el ídolo de todos los acueronistas de nosotros, de nuestra camada. Ahorita te voy a decir de, de lo que estás diciendo que le echaban dinero para, para poder, el maestro Oscar Hernández. Oscar Hernández. A un gran amigo mío en el Valle de Texas, que le mando saludos, si acaso, al, algún día, algún momento, ve esta entrevista. Sí. Pues tú sabes, es un acueronero que anduvo con el conjunto Bernal y, y, y él me platicaba que, porque, pues cállate, yo cuando lo voy y lo visito, pues, en lo que está hablando, le pongo atención a todo, porque, pues, es uno de mis ídolos también. Entonces, me decía, me decía que, cuando él estaba chico, que también no tenía, pues, tocadisco, y que, que escuchaba al vecino que ponía un disco, como de música italiana, y él se iba afuera, y dice que lo escuchaba, y luego se les aprendió que lo corrían, que lo corrían, o sea, de que, de que, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? Ahorita me acordaste de, de eso también, don Oscar Hernández también me, me, me platicó eso, y, como te digo, ya ves, y, y, pues, son unos maestros, como, como salían los maestros de nosotros, son las, las, las inspiraciones de nosotros, de la, de las camadas, de la camada de nosotros. Entonces, pues, a ellos sí, sí se la ponían más difícil, pero, como dices, el que, el, el querer es, es poder, y, 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 y obtuvieron el éxito de, de tan grandes para el acordeón. ¿Cómo se llama el, el Lizaldi, o cómo el, el que tocaba el acordeón? Ah, Aldo, 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 Aldo Lizardi. Lizardi. Lizardi, o sea, algo así. Él tocaba también. Sí, claro. El tropeo. Claro, claro, otro también, pues, maestro de, 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 música italiana. Yo me quedo maravillado con el acordeón que usaban antes, el Bernal y Oscar. Coromático. La cromatecota, que está bien, 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 bien pañadota. Fíjate que yo tengo uno, y, y aquí lo voy a decir, digo, ya mucha gente sabe, gracias a, a don Juan Villarreal me regaló un, un acordeón cromático. Ah, ¿sí, Joner? Sí, no, un Gabanelli. Gabanelli. Un Gabanelli. Cromaticota. Sí, me la regaló el señor, eh, una vez que, que, mi compadre Mico fui, fui, fui a su casa, incluso ese, ese día de, que fui por él, fui por él porque se casaba nuestro amigo Rubén Robles, beisista de, de signo. Ah, el que estaba con el poder. Sí, que le mando saludos a Rubéncito. Me acuerdo que se casaba, me invitó, y, 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 y yo estaba al McAllen y le dije a Mico, Mico, acompáñame. Sí, compadre, aquí pasa por mí. Oye, pasamos, fuimos mi hermano y yo. Entonces ya llegué y luego me dice, no hombre, espérame, eh, me voy a echar un baño. Y sale don Juan. Ah, pues cállate la boca, pues señorazo. Oye, y luego de repente sacan la acordeón cromática. Ah, bueno. Entonces se hace cuenta que, que, que ya me la, le digo, oiga, pues yo le hice poquito. Entonces, pues ya le empiezo a dar, oye, yo bien, como te diré, bien, bien, bien emocionado porque era un gavanel. Yo tenía un, un marca Wellmeister. Wellmeister, sí, sí. Que estaba poquito durito. Entonces, digo, estaba padre, como quiera. Pero, oye, un gavanel y cromático, yo nunca lo he usado. O sea, bien suavecito, compadre. Hombre, estaba bien emocionado. Entonces, de repente don Juan, ya, pues ya se lo doy, va. Y lo guarda en, en, en el estuche. Me dice, lléveselo, lléveselo. Te lo regalo. Yo se lo regalo. Hombre, cállate la boca. Y luego, yo pues así, bien apenado. Y luego mi compadre me dijo, decía, llévatelo, compadre. O sea, pues yo no quería decir, ándale, hazle caso. Oye, no, pues cállate. Y ya cuando íbamos allá a la boda con mi compadre, yo ya iba, ya iba yo hundiado que ya iba a ver la corrió. Ya quería regresarme a la casa. Y no, no, fue un, un detalle muy, muy, muy bonito que me hizo don Juan Villarreal. Que, pues, se lo agradezco bastante. Y eso es un presente que voy a llevar toda la vida. Y le mando saludos al señor Juan Villarreal. Así es, compadre. Y sobre el tema de las polcas de Bernal y todo, de Oscar Hernández. Entonces, también me dijo Neto Rocha que ellos usaban, les gustaba mucho la onda, así tipo, pues como dices, italiano, ¿verdad? Sí, claro. Ha sido la polca a la hoja. Bernal. Necesito escucharla. La Arabozco de Hernández, esa. Ok, ok. Pero sí suena como si fuera una de película. Como tipo, mi bella genio, por ejemplo. Sí, sí, claro. Hacía, pues el señor ese, hacía magia con el acorde cromático. Si hace cuenta que la diatónica, para mí se la acabó. Porque él dice, yo cuando voy así lo visito, de repente le digo, oiga, el de acorde dice, no, pues, pero está incompleta, yo necesito la cromática. O sea, es donde él ya, ya necesitó, se cambió para el otro acordeón. Y, pues, sí, no, cállate, hicieron, esas gentes estaban sobre adelantados por años y, pues, inspiración de nosotros, los que nos gustaba esa música, porque me acuerdo que mi papá traía los discos del otro lado y me los mostraba yo desde chico y todo eso, entonces, pues, ahí has de cuenta que empezamos a agarrar cositas, así como para los arreglos de canciones, ya cuando grabábamos y, pues, ahí nos inspiramos, bastante gente nos inspiramos en esa música. ¿Tu papá era la primera voz o segunda voz? De las dos voces. ¿Hacías dos voces? Sí, pues, como dice mi papá, en el talón le tenías que aventar porque llevabas a alguien que a lo mejor cantaba, no cantaba la voz alta y dice mi papá, no, échale, yo tengo echada arriba. Faltaba uno y cambiadas. Sí, el colmillo, el colmillo. Y ahorita la raza, yo no sé un dedo, yo nada más toco el acordeón. Sí, exactamente. En aquellos tiempos era cantar. Tienes que. Tienes que cantar. No, y aparte siempre, yo lo he dicho con todo respeto, siempre, aunque sea primera o segunda voz, siempre es bonito que el acordeonista cante, ¿no? Claro que sí, es importante que lo haga. Aunque como quiera, yo me he dado cuenta, no sé si también tú lo puedes pensar igual, en ciertos grupos cuando no hay segunda voz, el que toca el acordeón no canta en la canción, como que le mete más crema al acordeón. Ah, sí. No sé, yo lo he notado con calletes igual, cuando Lupe no cantaba, los que cantaba Homero, eso ya más, le metía más cremita. Iba fondeándole. Sí, claro. Pues iban fondeando donde no iban cantando y por la misma emoción de que no iban cantando, ellos pues aprovechaban y iban fondeando. Y yo me imagino que si un grupo, el que canta, el acordeón no canta, mete más crema, pienso yo. Tal vez porque el cantar y tocar es complicado y te hace el hemisferio. Sí, eso es cierto. Fíjate que yo a mí me pasaba, hasta últimamente yo empecé a cantar, o sea, digo, segunda voz. Yo también no cantaba, no cantaba. Digo, todavía no canto, como dicen, pero ahí hacemos el trabajo de la segunda voz. Pero antes sí, porque tu mente no está ocupada, no piensas en que, oye, tengo que cantar y te calmas. No, antes se hace cuenta que en la canción ibas hasta, pues ensuciabas y le metías de más. Y pues bueno, eran cosas de falta de experiencia, que ya después vas agarrando y ya vas madurando musicalmente, porque cuando te estás enseñando a tocar y quieres meterle todo, toda la cara al lanzador, y a mí pues realmente a mí me pasaba eso, y pues de repente ya te vas entrando porque dices, oye, hombre, pues encochinaba todo. A veces, compadre, dicen que a veces menos es más. Te voy a dar el ejemplo del Poder del Norte, que a veces yo he oído casi un minuto sin acordeón, puro bajo sexto y base, y no haya mucho acordeón a veces. Sí, exactamente, yo me imagino que va concentrado en la voz, y también como dices, también existen los silencios, o sea, no siempre va a haber adornos, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea. Así es. Y hay veces que a lo mejor, dices tú, sabes que lo voy a dejar limpio, ese fragmento donde no, y digo, no tiene nada malo, también los silencios existen. Sí, exactamente, compadre, qué fregón, bueno, quiero brincar un poquito al tema, estabas tú con Vallenato, y luego te fuiste con un grupo ya norteño. Sí, norteños, compadre. ¿Cómo se llamaba el grupito? Fíjate que empecé, empecé tocando con un hermano de César Hernández, compadre, que le mando saludos a... Los clásicos norteños. Sí, Arturo Hernández. Arturo Hernández. Con sexto. Entonces con ellos empecé, y luego de ahí me fui con otro grupo, que se llaman los campesinos de la vía, compadre. ¿De aquí de Guadalupe? Sí. ¿Dónde está Hernández? Sí, donde era don José Luis Vázquez. José Luis Paz Descanse. Paz Descanse, el viejón, mi compadre Jorge Vázquez, hubo Vázquez toda la familia, Vázquez que... Yo tenía 16 años, 17 años, y entro con ellos unos dos años, tres años, y luego de ahí ya hice lo del grupo Torrente. Torrente. Ya hicimos lo del grupo Torrente. Oye, ¿con campesinos de la vía también estabas con el zurdo? El zurdo era el zurdo. Saludos para el zurdo, para Uriel. ¿Vale? Ahí está. Ariel, Ariel. Uriel. Es que, no, déjate digo algo, me confundo porque mi cantante se llama Uriel, ahora del grupo que traigo allá en el Valle de Texas. Sí. Saludos para mi compadre Uriel, Uriel allá para el Valle de Texas, con Ariel. También, Ariel. Exactamente. Como el jabón Ariel, un saludo para el zurdo. Oye, entonces, ¿ese grupito sí estaba bien proyectado? ¿Cuál era la idea? ¿Puro jale? Sí, era trabajo. Fíjate que ese grupo tenía mucho trabajo, el señor, el señor consiguía bastante trabajo. Es más, nosotros éramos los primeros del Jardín Cerveza. ¿A poco sí? Sí, claro. Nosotros, el Jardín Cerveza era chiquitito. Era bien chiquito, era un stand de cerveza chiquito, pero se ponía muy padre. Y ahí tocábamos, en la época de la expo, tocábamos dos, tres días a la semana. ¿Con quién alternabas ahí en el jardín? ¿Te acuerdas? No, eran grupos locales, eran grupos, por decir nosotros, y luego los hermanos de mi compadre Jorge, Hugo Vázquez, con su grupo, se van los camaradas. Grupos ahí de la misma, del señor, tenía como una oficinita, entonces ahí los mismos grupos ahí tocábamos. Él tenía como quien dice ahí, tenía pues como la planta de sus grupos, ¿no? Pero sí, tocábamos bastante. El señor era comerciante, ¿verdad? Muy bueno. Sí, bastante, caete. Muy bueno. No, 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 buenísimo, buenísimo comerciante, bastante. Señor José Luis Vázquez, que en paz descanse. Saludos, hasta el cielo. Sí. Ok, compadre, entonces después de ese grupito, Capriciños de la Villa, ¿con quién te fuiste? ¿Con Torrente? ¿A formar Torrente? Ah, bueno, fíjate que pasé por Palomo como unos dos meses. ¿Palomo de Homero Palomo? Sí. ¿Cómo, cómo está eso? El muchacho de la Corrión se sale, se sale, compadre, Riberto, que le mando un abrazo, muy excelente acordeonista, y se sale también el baterista. Ok. Que en paz descanse, la cobrita. La cobrita. La cobrita, que en paz descanse. Y entra un muchacho, Nelson, se llama Nelson, es cuñado de Chanito, de Chano Reyes, Nelson Garza, y yo fuimos Palomo unos dos, tres meses, por ahí. ¿Quién estaba en la voz? Ángel. Ah, estaba Ángel. Sí, era Ángel. Sí, era Ángel. ¿Ya habían grabado discos o todavía? No, apenas, apenas andaban grabando un demo o algo así, traían un demo. Ok. Y luego ya, pues ya, ya, ya no se hizo ahí, entonces ya, no sé a los meses, cuatro, cinco meses, viene lo de, viene lo de, lo de Torrente, sí, más o menos unos, uno, unos cinco o seis meses. Ok. Unos cinco o seis meses, ya hicimos ese proyecto, y pues ahí duré, yo creo, unos cinco o seis años. ¿Tanto así? Sí, de ahí me fui con, ya de ahí, salté con Intenso, Grupo Intenso, ahí tuve unos cuatro años también. Platicando un poquito con Torrente, con Torrente, ¿cómo comienza esa agrupación? ¿De quién surge la idea? Fíjate que, fíjate que el muchacho de la batería, Chuy Escamilla, y yo formamos ese grupo, todavía no se llamaba Torrente, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Todavía no teníamos nombre, es que fue muy, muy curioso, fíjate toda la cosa, porque, porque de repente nosotros íbamos a, me acuerdo que íbamos a mi familia, íbamos a una iglesia, y estábamos esperando un taxi, y pasa Chuy con el taxi. Ah, caray. Entonces, ¿qué onda, Chuy? Ah, oye, no, pues, y luego ya empezamos a platicar, ¿qué onda, Chuy? ¿Tú andas tocando? Le digo, me dice, no, compa, le digo, yo tampoco, vamos a hacer un grupo, ¿no? Entonces él, ya nos empezamos a ver, y luego ya consiguió al beisista, Rolly, Rolly en los originales de Torrente, ¿verdad? Rolando, Rolando Ávila, que le mando un gran saludo también a mi compadre, excelente bajista. Lo trae, y luego conseguimos en el bajocesto, Beto, que le mando saludos a Alberto, un sobrino del señor El Centavo. De Amador Lozano. De Amador Lozano, del señor, del gran señorazo. ¿Tocaba perro ese bajocesto? Sí, claro, claro, son... Musicaso. Sí, claro, un amador, saludos para él, de los... Muy humildes, ¿eh? No, claro. Muy sencillo. Claro que sí, y un maestrazo también. Y ahí conocemos, me presentan al bajocestero, al muchachuece, Alberto, perro para el bajocesto. ¿Quién cantaban? ¿Quién cantaba en la agrupación? Fíjate que yo cantaba con Rolando. Nada más que yo siempre ensayábamos y yo le decía a Chuy, eh, compadre, y yo, pues yo no, no, yo, no hombre, tú dale, dale, no, compadre, no me tengo confianza. Entonces, fue ya cuando, fue, es que más antes de hacer Torrente, yo le ayudé unas tocadas a don Salomón Robles, que le mando también un... ¿En el acordeón? En el acordeón, sí. ¿En qué tapa? Este, Cruz, que le mando también un gran saludo a Cruzito. Cruz Martínez. Excelente acordeonista también. Él se enfermó, se enfermó. Ok. Porque yo lo, yo lo, yo lo cubrí unas tres, cuatro tocadas. Ok. Unas tres, cuatro, cinco tocadas, no sé, fueron. Y, y ellos, pues, eh, a Carlos, yo lo conocí a Carlos Salinas, que le mando también un, un saludo a Carlos. Eh, yo lo conocí porque, eh, yo cubro un evento, el primer evento, entonces Carlos va con otro acordeonista porque también, eh, el señor Salomón estaba buscando también otra opción, ¿verdad? Y todo eso. Entonces ahí fue donde yo lo conocí y él andaba con Ramón Ayala Junior. Claro, con un grupazo. Sí. Entonces, con mi compadre Chabelo. Chabelo en el acordeón. Chabelo, el compadre que ayer lo miramos, ayer. Sí. Y nos deleitó él y, 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 y. Y Saúl. Y Saúl. Saludos para ellos. Entonces, yo lo conozco a Carlos y así quedó. Y luego, ya me voy a, otra vez me voy a venir a donde nos quedamos de cuando estábamos ensayando con, 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 con el cuadro que te digo. Entonces, hazte de cuenta que, que, pues yo no me sentía así para la voz y todo eso. Y, y de repente ya me, ya me, eh, hablo para la casa. Digo, antes no traíamos celulares ni nada. Hablo para la casa con mi papá. Y luego de repente mi papá me dice, oye, te habló un Carlos. Carlos, Carlos. Ah, ok. Entonces vengo con Chuy y, y luego le dije, compadre, sabes que acaba de hablar Carlos y, 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 y él ya no va a andar con, 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 con Ramón Ayala Jr. ¿Cómo ves, compadre? Dije, compadre, pues, no, pues está bueno. Y entonces fuimos a verlo. Fuimos a verlo a su casa y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Empezó todo y empezó muy bonito. Fíjate que fue un, un, un gran, un gran recuerdo, eh, eh, haber pasado por el, por el grupo. Porque, porque se nos dio muy rápido el trabajo. Se nos dio bastante, eh, eh, bastantes anécdotas que tenemos. ¿Temas inéditos se miran luego, luego? O batallaban un poquito al principio. Para sacar temas inéditos. No, fíjate que, que, no, no traíamos en, en, en el pensamiento, en el pensamiento no traíamos grabar. Lo que queríamos era trabajar. Chambián. Me acuerdo que fuimos a un bar, a un bar que estaba allá, se llamaba El Cuatreros Bar, allá en Sendero Norte. Fue de los primeros, eh, de los primeros bares que metían un grupo norteño con, con un, con un grupo fresón, así como de, de rock y toda esa onda, ¿no? Ok. Y ahí, y ahí empezamos a trabajar, entonces, ya después como a los dos años grabamos, ya grabamos, grabamos con una compañía que se llamaba Águila Records, entonces, con el señor Cruz Flores. Ok. Y, y nos dio la oportunidad, firmamos con él, nos dio la oportunidad y grabamos un, un, grabamos un disco, grabamos dos discos, pero el segundo no salió, el primero sí salió, entonces, ese lo grabamos y ahí fue cuando hasta, hasta ahí empezamos a grabar, pero, pasaron como dos años, más o menos, para, para hacer nuestro primer disco. Ok, entonces, tocaban en bares, este, ¿qué, qué, 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 qué horas tocaban en los bares, ¿te acuerdas hasta en esa época? Fíjate, bueno, fíjate que donde estábamos allá, ese lugar era mucha gente tejana. Ok. Allá para la, pues, la gente de la náhuac y todo eso. San Nicolás. Entonces, nosotros sacamos de mil, leo, una vaída de, 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 de grupo macizo, de lo que andaba. Macizo. Y no, hombre, nos iba muy bien, nos iba muy bien y incluso muchos colegas de, 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 de la música norteña nos iban a, nos iban a ver porque, fíjate que sí hicimos mucho ruido el grupo, o sea, pues, le gustaba la gente ahí, ¿no? O sea, digo, éramos un grupo local, pero la gente se llenaba el bar, se llenaba el bar y, y cállate, nos sentíamos bien, 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 pues, bien contentos porque es verdad que ibas como masivo porque llegaba y la gente te apoyaba muy padre, ¿no? O sea, y aparte, como te lo vuelvo a repetir, fueron los primeros bares, pues, tú sabes que más antes se manejaba más cantina, la música norteña, ¿no? ¿Era de cantinas? Sí, no era tan así como para la chavada y ahí ya era, ya era, ya, ya era, pues, gente joven. Entonces, pues, se hace cuenta que, que estaba muy padre ahí el trabajo que teníamos en, en, en ese bar. Ok. Sí, y bastante trabajo, teníamos mucho trabajo, todo eso y, y pues ya, ya de ahí me voy con el grupo intenso. 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 De ahí me voy con intenso. ¿Con Torrente, cuánto, cuánto disco grabaste con Torrente? Uno, nada, dos, perdón, pero el segundo no salió. Ok. Este, también, también trabajabas aquí en, en el bar que está aquí en, en Country o no? El que, el que estaba aquí en Country, en, soy Ana Country. Eh, no, no, ahí estaba la leyenda. La leyenda, va. Ay, fíjate, déjame. ¿Competían? Déjame, te digo algo, algo, una historia bien padre. Eh, me acuerdo que nosotros estábamos allá, ese todavía no existía. Mira, en el bar donde tocábamos nosotros no existían otros bares. Había uno aquí donde estaba la leyenda que se llamaba el Joe's, ahí en las Américas. Joe's. El Joe's. Entonces, pero era como más, creo que era como más villares, algo así. Entonces, nosotros teníamos, me da risa porque ya después nos acordábamos y me echaban mosca a estos, mis amigos de la leyenda que les mando un gran abrazo. Mi compadre Cheo, mi compadre Manolo, Papilla, a todos, a todos. Muy buenos músicos. Y ellos, me acuerdo que estábamos miércoles, viernes y sábado de planta nosotros. Oye, que los vemos que llegan un día y luego de repente se van con el dueño. Y dijimos nosotros, o sea, inmaduros, así como celosos. ¿Qué andan haciendo? Oye, pues, dicho y hecho, el fin de semana nos dice el dueño. Lalo, Lalo, se llama Lalo. Salud para Lalo, si acaso está viendo este programa. Oye, muchachos, pues, quiero hablar con ustedes. Es que, mira, ya cuando empieza. Ya volvió. Mira, es que el miércoles lo quiero hacer un concepto más norteño. Y, mira, vinieron los muchachos de un grupo que se llama La Leyenda. ¿A Prima de Chansa? Y lo, sí, sí. Y lo, yo, yo, sí. Era como que el furio, así, así, que, ¿qué están haciendo? Oye, total, no, pues, está bien. Y luego me acuerdo que ellos, ellos, pues, eran bien unidos. Ellos, o sea, ellos se juntaban bien cañón. Y luego nosotros tocamos, o sea, un viernes, ellos iban. O sea, iban en plan de cliente, pero ya habían tratado con... Y luego se ponían así enfrente de nosotros. Y nosotros bien enojados, compadre, bien enojados. Haz de cuenta que así bien infantiles, pues, tú sabes, estabas chavalón. Y luego, pues, sí nos dolió que nos hubieran quitado un día. Nos hubieran quitado un día. O sea, oye, total de que, de que ya después, me acuerdo, pues, bien cortados nosotros con ellos, compadre. Y ellos, pues, a toda madre, o sea, realmente. Y ya después se nos pasan, pasaron, no sé, pasan meses, no sé cuánto. Y luego me acuerdo que había otro bar donde ellos estaban los viernes. Y necesitaban un grupo para el sábado. Ok. Y le habla, no sé si Manolo, a Carlos. Oye, Carlos, pues, es que se llamaba el bambús ese bar. El bambús. Ese bar también era, también iba mucha gente. O sea, todavía no existía este, el de aquí de country, que tú acabas de comentar. ¿Cómo se llamaba el de country? Eso me olvidó. El mesón. El mesón, sí. El mesón. Entonces, hazte de cuenta que dicen, hombre, pues, ya nos acaban de pasar una chamba. O sea, haz de cuenta que achetaban con guante blanco. Haz de cuenta de que... Y luego ya después, pues, ya nos veíamos y ya se nos quitaba el... Ya se nos quitó a nosotros como que el enojo de que nos habían quitado un día, ¿no? La leyenda. Entonces, competían por los bares. Sí. Pues, es que nos gustó eso porque teníamos ya el trabajo seguro miércoles, viernes y sábado. Y cómo te caía que de repente te quitaban un día. Entonces, pues, digo, pues, el sol sale para todos realmente. Pero cuando estás chavillo, te sientes y te enojas y haces rayos y la madre. Entonces, ya nos empezamos a... Nos empezamos a... Ya ahora sí a juntar. Digo, ahí cuando nos veíamos, ¿verdad? Y a todo dar. Y luego ya después... Bueno, me voy a saltar mucho. Gracias a Dios se me dio... Se me dio lo de la dirección musical y producir y arreglos con los grupos. Y yo trabajé con ellos, trabajé en la mayoría de muchos discos de ellos, de muchos éxitos. Y luego de repente ellos... ¿Te acuerdas, Manolo? Cuando no nos podía ver. O sea, me agarraban a Carly. Claro. Y luego yo... Sí, güey, ¿pa' qué nos quitan un día, güey? ¿Pa' qué van a quitarnos un día? Y ya te di cuenta que sí, pero bien buenos amigos. Muy buenos amigos y buenos colegas. Y pues así pasó lo de Torrente. ¿En qué nos quedamos? Oye, ya no sé. ¿Por qué el nombre Torrente? ¿Te acuerdas? Oye, fíjate que el nombre lo puso el papá de Carlos. ¿De Carlos? Sí, que en paz descanse el húngaro. Un señorazo, un tipazo. Él dio la idea de ese nombre. Ok. Bueno, ahora sí, ¿cómo surge el Invite Intenso? Que fue después, ¿no? De Torrente. Sí, sí, fíjate que de repente pues andaban buscando al coronelista y ya me habían dicho. O sea, a mí, entonces, pues yo estaba con el grupo, ¿no? O sea, bien. O sea, porque realmente acá con el grupo teníamos mucho trabajo, bastante trabajo y todo eso. Y de repente, no sé, o sea, se dio que de repente, pues ya me animé a meterme con Rogelio, con Intenso. Y empezamos a trabajar y empezamos muy bien también. O sea, otro ciclo muy padre que pasé con el grupo. ¿Pero cómo te invitan exactamente? O sea, ¿cómo entranse con ellos? Me hablan por teléfono. ¿Por teléfono? Me hablan por teléfono. ¿O no hubo una audición o algo así de que ocupamos músicos para Intenso? Ah, no. No, porque ya nos conocía, este Rogelio ya nos conocía, el grupo. Entonces, haz de cuenta que, pues no sé, él muy seguro que yo le iba a hacer, pues como quiera trabajamos, ¿no? Entonces, pues ya me habló, me echaron el invite la primera vez y luego después la segunda vez, me acuerdo su cuñado, al Milcar, que le mando un saludo también a mi compadre, me habló, oye, es que Rogelio no sabes de una coronista, o sea, como tirándome. Y le digo, ¿qué onda? ¿Todavía no consiguen? No, pues no. Y luego le digo, bueno, ¿cómo está la onda? ¿Te vas a animar? No, pues vente a platicar. Y ahí empezamos, empezamos a, fue otro ciclo con ellos. Intenso, se rearmó porque había músicos. Sí, claro, los originales, los originales que ahorita el grupo se llama Notable. Notable. Ahí en el Valle de Texas también, grandes amigos también, saludos para ellos. Y ellos, pues, fueron los originales y entonces nosotros entramos, entró Simón, fíjate que Simón el baterista. Simón Borjas. Yo, Orlando, Orlando, y pues fuimos los que entramos. Por cerca, ¿no? Porque cerca lo tenía intenso. Claro, intenso, sí, no, cállate. Yo me acuerdo cuando entramos, o sea, no, mucho trabajo también con ellos. Andaban bien cañón, andaba intenso a todo lo que da y la representación, pues, un apoyo tan grande. Bastante para el grupo también y nos, también, ahí pasamos unos momentos muy padres y de mucha experiencia también. Para ti fue un brinco, sí, más chín de estar en bares a ahora tocar en masivos. Sí, pues, sí, pues, era otra cosa, ¿verdad? O sea, sí, pues, era otra cosa. ¿Te cambió la vida? Sí, digo, también, también con el otro grupo, pues, realmente también me sentí. Yo digo, o sea, tú gozas el momento en el que estás y es que si lo, si hago como comparación, no me gusta, o sea, no me gusta. Sí, me explico. También fue una parte de mi vida, lo del otro grupo de Torrente y con Intenso también, pero por lógica, pues, Intenso, pues, estaba sonado, estaba todo eso. Y fueron otras experiencias para mí, o sea, de que muy padre, o sea, este, pues, masivo donde trabajábamos viernes y sábado, domingo, viernes y sábado, domingo, y luego, pues, las representaciones con los grandes que traía, que en paz descanse, don Servando Cano. Servando Cano. Pues, era el mero bueno, o sea, traía lo mejor. Traía lo mejor, ¿verdad? Alternando también con duelo, me imagino. Sí, con todos, se hace cuenta que, no sé, un viernes con duelo, el sábado con Invasores, y luego la otra semana con Pesado, y luego con Ramón, y luego con Tigres, también nos tocó varias veces. Fíjate que me tocó la expo, nosotros nos tocó la expo, los bailes de la expo, yo creo que fueron el último, lo mejor, y me tocó la expo, fíjate, a mí también. Tú sabes que la expo, pues, son un baile de... Eran masivos. Sí, 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 pero eran los bailes de hace añalales, o sea, y a mí me tocó un baile de esos ahí, con Intenso. Era otro ambiente. Sí, era otro rollo, era otro rollo. ¿Crees tú que ahorita se vuelve a repetir eso, actualmente en Monterrey, que se vuelve a repetir eso de las expo? Es que ya todos encerraditos, en el domo, o en la arena de Monterrey, encerraditos, ya no pueden nivelar, compadre. Sí, exactamente, cambió, digo, bueno, pues cambió el formato de la gente que se sienta a gusto, yo creo que en, pues, más en antro, más en, que están encerrados, no sé, digo. Pero antes, pues, los bailes eran así, eran al aire libre, o sea, era como más, se sentía más libre, se sentía más todo, que eran los bailes que te digo de que estamos en la expo. Y, pues, yo de chico iba a ver Los Tigres del Norte, iba a ver, y luego después, pues, me tocó tocar ahí. Te digo que yo creo que fue el último baile que hicieron ahí las representaciones, pero me tocó ahí, nos tocó con Los Tigres del Norte. Y, pero no, muy padre, bastante, bien padre. Oye, ¿y con Intenso también grabaste discos? ¿Con Intenso? ¿Cuántos? Sí, yo grabé dos discos. ¿Cuál y cuál? El de Desafortunadamente. Desafortunadamente. Y luego el otro, Sin decir nada, como amasados. Sí, ahí grabamos y dejamos uno preparado, uno preparado y luego ya otra gente ya lo grabó, el que seguía, pero lo dejamos medio preparado. ¿Por qué? Maqueteado, por decirlo. Sí, maqueteado, todo maqueteado, exactamente. ¿Por qué armamos Los Fuereños después de Intenso? Ah, formamos Los Fuereños, sí, nos salimos y, pues, quisimos armar, o sea, lo de, pues, otro tipo de música. Oye, con sax, nada que ver con lo que estaba Intenso. Fíjate que ese fue otro grupazo también, o sea, realmente ahí me sentía, ahí nos sentíamos como las elecciones de cuando es lo mejor, porque digo, con todo respeto, mis compañeros que traíamos en el saxofón, mi tocayo Juanito que le mando de La Fiebre Loca, no sé si todavía ande con ellos. Entonces, mi compadre Simón, mi compadre Luis Rodríguez, mi compadre, mi compadre Luis Herrera, el negro, el negrito, y un servidor, compadre. ¿Y tú creías de uno y un fregón, el cantante? Ah, de compadre Orlando, no, 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 no lo mencionaron porque él ya sabe. Saludos a mi compadre Orlando. Aquí estuvo Orlando y Simón. Aquí estuvieron, ya, no, pues sí, claro, sí los vi. Entonces, te digo que esa agrupación también estuvo muy padre, también fue otra experiencia muy... ¿A poco fue cierto lo que dijo Orlando, que ese grupo se creó para competirle a rieleros, es cierto? Fíjate que, bueno, yo no sé, o sea, yo no sé realmente, pero, pues sí, el apoyo que tuvimos, aunque fue breve, haz de cuenta que Don Servando, que en paz descanse, nos metía a todos los bailes con Ramón, o sea, bueno, estuvimos en unos eventos muy buenos, y nos metió con los rieleros. ¿A poco sí? Hombre, nos metió hasta con Primavera, compadre, y nosotros bien nerviosos, pues, y cállate, pues, te le ponían las patadas contra el santo, o sea, haz de cuenta los patadas del santo, porque, pues, ellos, los de experiencia de saxofón, de ese tipo de música. Claro que sí. Que sabemos que nació aquí esa música desde aquí, el Topo Chico, pero ellos se quedaron con esa música. Me lo dijo Daniel también en la entrevista. Sí, claro. Me dijo, no, yo, 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 Pepe González. Sí, lo adaptaron. Lo adaptaron. Y nosotros, haz de cuenta que, que, pues, realmente, fíjate que a lo mejor no nos escuchábamos como ellos, con una esencia del 100, pero sí, 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 sí se escuchaba padre. Se escuchaba padre, y también te digo, una experiencia muy padre con ese grupo también. Muy, muy, muy bonito. Ok, como fueran años, ¿qué pasó que, creo que me dijo Rando que ya no tenía trabajo, estaba muy complicada la cosa? Sí, exactamente. Económicamente. Sí, pasaron, pasaron detalles y, pues, ya, ya, ya decidimos. Bueno, pues, yo me quedé trabajando ahí en la oficina con, con observando. Ya empecé yo ya a lo de las, lo de las producciones, compadre, lo de las direcciones y todo eso. Yo estoy bien agradecido con la familia Cano, con Orlandito Cano, con la licenciada, con, con todos ellos, con los cuates. Yo estoy bien, bien agradecido con, con la familia Cano y que me dieron una oportunidad, pues, una oportunidad muy padre de, de meter mi cuchara con los grupos ahí. Ok. En cuestión de arreglos y todo eso. O sea, Cano vio en ti que traías con Ken en el acordeón para hacer, para maquetear, para arreglar, arreglar canciones. Digo, pues, yo creo que sí lo vio, digo. Oye, porque él, él tenía a Ramiro Leija. Sí, claro. En los noventas. Sí, claro. ¿Ya no estaba, ya no estaba Ramiro? No, ya no, 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 ya, creo, ya, creo que ya había fallecido, ya, ya tenía, ya tenía, parece que sí. Porque lo que hizo con Invasores, otro pedo. No, no, claro, otro maestro, compadre, otro maestro aparte, otro maestro y entonces, pues, se me dio, me empecé con los, los, los arreglos, empecé, pues, con la, con la leyenda, con, no, pues, un chorro de grabaciones, con mucha gente. Con la leyenda, ¿desde que ahí es, compadre, hasta ayudarles? De la única estrella. La única estrella. Ahí, ahí, ahí le echábamos de esa, de esa, y, pues, fueron varios discos, no sé, unos seis, cinco discos que, que sonaron bien fuerte, compadre, y ahí, ahí estuvimos nosotros, pues, trabajando con ellos. ¿Y cuál era tu labor con la leyenda, por ejemplo, para un disco? ¿Cuál era tu labor en sí? Hace cuenta que yo me juntaba, por sí, con el liceo, con los muchachos, y luego de repente traían la música, la canción, así como con guitarra, o algo, y ahí le sacábamos música, le sacábamos arreglos, todo eso. Y así, así también con, con, con los herederos, que le mando un saludo a Lalito, a toda la raza de los herederos de Nuevo León, también con ellos, con ellos participé como en tres discos. En un disco muy bueno que, eh, eh, viene la canción de Palabra de Borracho. Ok. Ahí también nos tocó. Pero, pero, pero tu jale en sí es hacer los arreglos. Hacer los, hacer los arreglos. Completamente. Por decir, por decir, ya por decir, eh, 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 por sí con, con los herederos, por sí, en ese entonces, que era Javiercito, que le mando un saludo también a, a Javiercito Jr. Javier Ríos. Eh, de repente, oye, ¿cómo ves? O de repente ellos ya la traían maqueteada, y yo, yo nomás, yo me encargaba como de, de, de. De cuadrarlas. De cuadrarlas, exactamente, sí, de estar, de estar apoyándolos con, 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 con todo, ¿verdad? Eh, a ensamblar todo. Por ejemplo, con el, con la leyenda, ¿en qué te, te pudiste basar para el estilo? Eh, ¿tuviste que oír música de los bravos? O, lo que grababan al principio ellos? No, fíjate que no, yo lo que me, lo, lo que me salía, compadre. Ok, porque obviamente. Yo lo que me salía. Es como si dijéramos, voy a grabar temas de cadetes, pues, tipo cadetes. Sí. ¿Tú cómo lo hacías? Sí, sí, no, bueno, más o menos agarraba un, pero, agarraba un iris de lo que ellos traían, y luego de repente yo al montar una canción, pues yo ya más o menos traía, traía, eh, esa idea, pero le metía, pues, más mi, mi cosecha, y yo se los, se los comentaba a ellos, ¿cómo ven? ¿Les gusta? Así está, perfectamente. Oye, y luego para que, para que aprendiera a Manolo los arreglos, ¿cómo le hacías? ¿Se los pasabas a él? ¿Te grababas en video? Sí, claro, no, no, pues ahí estaba con, con, ahí estaba conmigo, y ahí está, y ahí, ahí mismo los hacía. Sí, exactamente, sí, claro. Porque para tocar, para tocar en vivo, pues, imagínate. Sí, sí, claro. No, y aparte, gran acorerista también, Manolo, ¿verdad? Pero bueno, pues, se me, se me dio que ahí yo estuve en equipo con ellos, ¿verdad? Ok, ¿con Herederos qué disco ayudaste a grabar? Ese, el de Palabra de Borracho fue el primero, y luego otros dos, otros dos discos, que ya no, no, no recuerdo, pero fueron como tres. Y luego con mi padrino Don Arulfo de Traileros también, me aventé como unos, unos cuatro discos también. Estaban también con Cerca, ¿no? Sí, también. Incluso ahí también me tocó, me tocó también participar en el acordeón con ellos, y pues también con, de acuerdo de, que en paz descanse, Panchito de los Tigrillos. De los Tigrillos. Cuando se sale. ¿Cómo se llama su grupito? Este... Era Pancho el Rey de la Cuma. La Harencia del Rey, bueno, eso fue después. Sí, y haz de cuenta que a mí me tocó hacerle todo el disco, también, también todo el disco, grabé el acordeón, grabé coros y todo eso con... Tipo Tigrillos. Sí, tipo Tigrillos, y ahí sí, sí me fui con el, con la onda de, del estilo, de, 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 de ellos. ¿Y con Tigrillos nada, nada? O sea, Tigrillos. No, 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 con Tigrillos no. El estilo de Mundus Sines. Sí, claro, no, otro maestrazo, compadre, cállate, cállate. Otro maestrazo que en paz descanse, incluso acabo de saludar a su hijo, Mundito, lo acabo, lo acabo de saludar hace dos semanas, me lo, me lo pasó mi hermano, porque andaban alternando allá en Texas con... Él anda de, de, de ingeniero, de audio de, de un grupo allá, y ahí me lo pasó, y ahí platiqué con él. Oye, ¿pagan bien como productor de, de discos? Sí, compadre, sí, 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 sí. Digo, te pagan, y con eso, la haces, compadre. Te voy a decir una cosa, o sea, hay muchas escalas de pagos, digo, yo, en ese entonces, para mí, lo que a mí me pagaban era, era, o sea, mucho para mí, así me explico. Sí, sí, sí. Sí estaba, estaba contento con todo eso. Estabas lleno, pleno, pleno. Sí, exactamente. Qué fregón. Sí, si no estuviera bien, yo te hubiera dicho, o sea, es que no, no, estaba súper contento. Qué fregón. Claro. Bueno, ¿qué otro grupo parte ayudaste en grabación? Este, le mando saludos a Leandro Ríos, yo, yo inicié todo, lo del, del inicio de Leandro Ríos, como unos cuatro, cinco discos. También era uno de Puro Piporro, ¿verdad? Ese, ese también, ese parece que fue cuando ya cambió de compañía. Ok. Pero, todos los de cerca, los grabé yo, todos y los arreglos, todo con ellos, con Leandro, con La Fiebre Loca, también me tocó, como varios discos también. Grabar. Grabar también. O sea, todo lo que era de cerca, tú apoyaste bastante. La mayoría, compadre. La mayoría. La mayoría, la mayoría. ¿De esa época? Sí, exactamente, la mayoría. Ok. ¿Y por qué no un grupo, no entrar a un grupo, no te llamaba la atención? O sea, no sé, entrar con otro grupo diferente, famoso, X. Fíjate, compadre, que a lo mejor estaba enfocado sobre, sobre, sobre eso de la, de los arreglos y todo eso. Y a lo mejor ahí en la compañía, pues tal vez te querían más que todo para, para la ayuda con los grupos, ¿me entiendes? En los arreglos y todo eso. Y a lo mejor no pensábamos sobre un grupo, no sé, pero así se dio. Oye, ¿y cómo te volviste tan bueno en el acordeón? Por así decirlo. Dices tú que, o sea, mucha gente, acordeonista, compadre, te lo comento. Son buenos para copiar, para copiar, para copiar, para copiar. Pero para crear un estilo muy pocos, ¿cómo se te dio a ti, compadre? Pues compadre, pues no sé, pues digo, mucha música que escuchaba antes, o sea, de, de todo. Digo, eh, cuelas, compadre, o sea, licuas como licuas, como quien dice, muchas cosas que escuchas. Y yo pienso que, que de repente, un pedacito de allá, un pedacito, y haces, haces, pues formas tus, tus, formas tus, tus arreglos. Pero claro que, por lógica, pues es de mucha música que tienes que escuchar antes. Claro. Eso es. ¿Qué música escuchabas de todo? Me imagino. Y luego, compadre, y luego el acordeón, el vallenato, compadre, pues el vallenato. Fíjate que muchas cosas del acordeón, en cosas de, de arreglos, me traje mucho así de, 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 de la música colombiana. ¿Qué mete, qué mete el colombiano en arreglos? ¿Qué tipo es que las mete? ¿O cómo se llamarían? ¿O cómo son los arreglos? Pues son arreglos. ¿Arreglos? Son arreglos, o sea, son arreglos de, o sea. O sea, pero a lo que me refiero es de que, no sé, a lo mejor había un arreglito que yo escuchaba con un grupo de esos y de repente yo lo, yo lo, yo lo, yo lo ponía acá en la música norteña. Ok. Así me, así me pasó. Fíjate que ahí con, en ese disco de Torrente que, que grabamos, ahí sí muchos, hay muchos arreglitos que, que, que. ¿Tipo vallenatos? Sí, sí, o sea, no, no, no en, no en sonzonete así, ¿verdad? Pero los, los, los combinaba, los combinaba y hacía, hacía ese tipo de arreglos. Ok, fíjate que también la, Heriberto también le gustaba vallenato. Ah, ¿cómo no? Pues es que cuando él andaba también tocando colombiano, él también andaba con un grupo colombiano y él tocaba los timbales, compadre. Fíjate. Él no era acordeonista. Digo, no sé, sí, sí, ya, sí, cuando, con los timbales ya tenía el acordeón, pero ya después hizo, agarró el acordeón y caete, se hizo, se hizo buenísimo. O sea, le metes eso del colombiano al, 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 al norteño. Pues haces mezclas, haces mezclas y aparte de lo tejano también, o sea, de música tejana también hacíamos que escuchábamos cositas así. De, de, pues de, que de los chachos del conjunto Bernal y de repente haces, haces arreglitos, digo. Chachos. Exactamente todo. Otro pedo. Sí, cállate, cállate. Oye, ¿qué tejanos admiras tú más, más? Yo creo que todos, ¿no? Pero ¿quién más te gusta oír así tejanos? Pues fíjate, pues Oscar Hernández, compadre. Paulino Bernal, los chachos, los fabulosos cuatro. Ajá. Eh, Latin Brie, todo, todo, todo ese tipo de música. A mí me encanta. Pues Esteban, el maestro Esteban Jordán. Esteban Jordán. Que tuve el gusto de conocerlo, compadre. A ver, compadre, platícame un poquito de eso. Ya me dijiste en mí, pero quiero que la gente sepa. Yo lo conocía, Esteban, fíjate. El parche. Te lo digo porque, pues mucha gente no lo llegó a ver, muchos acordeonistas. Y a mí sí me tocó, a mí sí me tocó conocerlo. Yo lo fui a ver a dos tocadas, no se me olvida. Entonces, no se me olvida que andábamos en Huedla con mi hermano y yo. Y luego vimos, había un bar que se llamaba El Scorpio, un bar en la 83, en la 83, vieja, así le dicen allá. Sí. En la avenida. Y luego, ¿qué vamos viendo? Hoy se presenta el parche. Esteban Jordán. Era un viernes, compadre. Y yo iba a tocar aquí, compadre. Dice mi hermano, ¿ya te fregaste? No, hombre, ¿sabes qué? Voy a inventar una barra. ¿Qué algo? No, hablé. Oye, pues no voy a poder ir, compadre. No, está bueno. Hombre, me quedé a ver a Esteban Jordán, compadre. Oh, encantado de la vida, cállate. Bastante. ¿Qué duraba? ¿Una hora, hora y media del concierto? Nosotros vimos dos paradas. Dos paradas. Fíjate que entramos, era un bar, un bar de tejano, o sea, de gente tejana, o sea, gente tejana que le gusta demasiado lo tejano de allá, ¿verdad? Entonces nosotros entramos, me acuerdo que entramos y luego estaban bailando como música de la timbre, de Big Bang, ¿verdad? Entonces de repente ponen una canción de Esteban Jordán, el DJ, huela la paloma, una cumbia, ¿no? Oye, que de repente vamos viendo a Esteban, ¿verdad? Que se sube al escenario y se pega con la canción. Órale. Oye, hombre, cállate, un agasajo. Y luego termina su segunda presentación y se va al camerino. No me dejaban entrar, compadre. Yo quería ir a saludarlo. Entonces salió un hijo y le digo, oye, dame chance, compadre, de conocerlo. Yo vengo de Monterrey. Ah, no, no, está bueno. No, pues ya entro y ahí estaba el señorazo. Eso, cállatelo. Oye, papá, ¿vienes de Monterrey? Ah, sí, vato, ¿vienes de Monterrey? ¿Hala como homie? Sí, 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 sí. Y luego dice, oye, ¿qué dice por allá Juan Torres? Juan Silva, allá. ¿Tampoco lo mencionaba? Sí, compadre. Sí, nos quedamos bien chivas. Mi hermano y yo, mi hermano me iba acompañando. Entonces, no, hombre, cállate la boca, compadre. Bien emocionado con el señor, platicando con él y una cosa muy padre. Y luego una segunda tocada que di, que lo vi, perdón, fue, no sé, pasaron dos, tres años. Y fue en Alamotejoas. Esa segunda tocada, ahí lo miré también. Y no, hombre, un agasajo, compadre. Un gran agasajo. ¿Tocaba a la heavy también? ¿A la heavy? Se me parece que sí se le aventó, compadre. A la heavy. La polca loca, todo, todo eso. Si te portas mal. Ah, cómo no, nunca. Esa la grabé con la leyenda, compadre. Tú la grabaste, compadre. Esa la grabamos. ¿Tú le diste la idea o ahí solía solo? Pues es que, de repente, Cheo y yo nos poníamos a oír música de todas y tejanas. Y luego de repente, eh, tan buena esa. Y la grabé. ¿Sí la viste con la leyenda? No sé si la... ¿Sí la viste con la leyenda? Sí, ahí le figuramos así, tipo, que estaban jordando. Creo que es un cover, ¿no? En inglés. Sí, ese es en inglés, ese es rock. Porque la de Steve Jordan viene también en inglés, la letra. Sí, 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 exactamente. Pero, y la grabamos, pero no, hombre, no hagas ajo, te lo digo, de ese señor. Y me tocó dos veces. Y en ese entonces, realmente, un teléfono, pues traías un teléfono, pero no eran como que unas fotos. Pues no, es más, creo que eran celulares que no traían ni fotos, no sé. No traíamos, que no me guardé vaya esa imagen, compadre, del señor. Pero yo alcancé a verlo, compadre. Otro, otro pedo. Sí, otra onda, compadre. Es que ese señor estaba en otra, otra galaxia, ¿no? Sí, compadre. O sea, su estilo... Sí, 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 sí. Muy, creo que fue el primer acordeón que usaba efectos en el acordeón. Sí, sí, claro, claro. A la heavy, como el video de la heavy. Que se acomoda en el tiempo. Sí, claro, no, no, no. Traía unas ondas bien, bien locas y bien, pues muy padres, compadre. Estaba adelantado como 20, 30 años de la música. Sí, cállate la boca, sí. Por eso, realmente, nosotros, yo siempre he dicho, les aprendimos, yo de mi parte, les aprendimos mucho a esas gentes, compadre, con el acordeón, con los arreglos, con todo eso. Y es cuando ya formas tus arreglos que de repente, oye, hay un adornito aquel, pues te lo traes y así lo hacemos porque es válido, es válido. Oye, ¿qué temas crees tú que Paulino Bernal le grabó relámpagos, sinceramente? Pues fíjate que se dice, compadre, no sé, pues dice, no sé, yo me acuerdo que mi papá tenía un disquito que venía mi tesoro y venía, tú lo escogiste, yo, ¿qué te daba, mi amor? Y decía ahí, acordeón Paulino Bernal y arreglos. Sí, o sea, un disquito, no sé. ¿De Bego? Sí, de Bego, de Bego. Sí, exactamente. ¿Un 45? Exactamente. O sea, podríamos decir que Paulino, pues le dio dirección a Ramón y a Cornilo Reina. Sí, pues en lo entendido, pues fue el director, así como hemos visto todos los videos donde sale y el señor que en paz descanse diciendo, pues cómo nos descubrió y todo eso, ¿no? Sí. Y pues, cállate, pues descubrió puro talento, o sea, realmente se revolucionó la música norteña. Norteña de ahí. Pero se le atribuye, yo creo que le podemos atribuir que si en Bernal no hubiera un Relámpagos, no sería ese estilo. Sí, porque ya ves que en el video se dice que tocaban como Los Alegres, tipo Los Alegres y a lo mejor, y pues tú ya empiezas a escuchar la música como tocaba Paulino y todo eso, pues si tiene mucha, ya cuando se empezó a dirigir, pues ya creo que los encarriló por ese estilo. Y ya Ramón Solo también cambió el estilo. Sí, claro. Ya no Relámpagos. Claro, exactamente. Sí, sí, pero pues cállate. Todo el máster del acordeón, compadre, cállate. Llegaste también a conocer, me dijiste ahorita que Óscar Hernández. Óscar Hernández, sí, compadre, no, todo grande. Yo pensé que ya estaba, ya calaquió. No, no, ya calaquió. Es que te lo juro, te lo juro, dije, no, pues ya, ya está grande. No, fíjate que no, yo a veces lo voy a visitar, ahí vive, ahí en Far, ahí estamos de, pues ahí estamos en corto y voy y lo visito y no, pues es un agasajo, compadre, verlo, o sea, escucharle sus anécdotas, escuchar de todo y, pues cállate, compadre, cállate, les aprendes mucho. ¿Tú crees que la música norteña de dónde viene exactamente? Fíjate, compadre, que a mí me contó Don Óscar Hernández, compadre, que antes del 1900, en el norte de San Antonio, no sé, 20, 30 minutos, hay colonias donde llegaron los alemanes, ¿no? Todo eso. Y la gente mexicana, el inmigrante mexicano, o sea, la gente que iba a trabajar para allá, que dice que, pues ellos trabajaban en sus ranchos de ellos y entonces ellos, pues veían que los alemanes traían sus acordeones, digo, pues tocando, el alemán tocando su onda de ellos, ¿no? Y me dice Don Óscar que probablemente de ahí, de ahí se disparó todo lo, 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 pues la música y vino a dar para aquí al norte también de, de, de la República Mexicana. Se le atribuye mucho a la migración porque vinieron alemanes, vinieron, ¿qué más? Claro, claro, no, pues todo, todo Europa, es de cuenta, compadre, ingleses, todo. Trajeron el acordeón, definitivamente. Exactamente. Y ya el mexicano o migrante adaptó. Sí, 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 sí. O sea, la polca de dónde viene, la polca originalmente viene de Europa. Exactamente. El Chotis también, son europeos. Ya lo hicieron y ya como cuenta él de los años que dice, pues ahí ya te pones a pensar, ¿no? De que dices, pues creo que tal vez son los inicios de, de donde se vino todo eso para acá. Exacto. Sí. Y yo también me han platicado, bueno, yo, yo considero que a veces es malo decir que esta canción es de tal, o tal polca es de tal, porque a veces, no sé, en aquella época nadie no registraba las canciones. Sí, exactamente. Eso ya vino ya después, ya es moderno. Sí, sí, sí. El coro de regalías. Sí, antes, acuérdate que, que la gente pues componía y, y, pues no, pues ahí compuse lo que quiero es que me la canten o ahí está la canción y, pues ahora Dios, si, 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 si las registraron o no la registraron y, y, pues mucha gente se aprovechaba y dice, oye, no está registrada, pues déjame, yo la registro y yo se la gano. Se la, se la atribuye en el que la graba. Exacto. En el caso de, de Tanguma, Anciso Martínez. Sí. Y muchos iconistas que grabaron polcas, polqueros, ¿no? Sí, claro. Que a falta de, pues, es que todo eso para ellos era nuevo, güey. Es como ahorita que el Facebook y este ya está agarrando vuelo, el pionero se le atribuye, este fue el pionero, este fue el que inició. Exactamente. A falta de información, a falta de, de contexto. Sí, 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 sí. Entonces, eh, yo pienso que sí, era instrumental, la música se le atribuye, eh, también la música norteña, o sea, aquí en Monterrey, bueno, aquí en Nuevo México se le atribuye mucho a Los Alegres, que fueron pioneros. Claro. Pero, pero comerciales, o sea, fueron pioneros a nivel nacional, internacional. Sí. Pero antes de ellos hubo muchos grupos escondidos, ocultos, que ya cantaban. Exactamente. Pero a lo mejor no se les dio la promoción. No grabaron. Exactamente, exactamente. Exactamente, eso, eso puede suceder y es lógico, es lógico. A falta de la, de la difusión. De alguien que los, que los apoyara, de eso, pues, mucho talento y, y pues lo, lo seguimos viviendo, pues, cuánto, hay mucho talento que tenemos y, y es por falta de, de alguien que lo que los descubra y los apoye, ¿verdad? Eso es como todo. Eh, te digo, porque es, pudo haber, pudo haber, pudo haber, que no había la historia, si, si la CBS hubiera agarrado, digo, perdón, si, si este, ¿cómo se llama? Leal, si no me equivoco, este, el que agarró a los alegres de Terán, pudo haber agarrado a los doneños, pero agarró a los alegres. Sí, 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 sí. Pero si agarraba a los doneños, pudo haber cambiado la historia. Podemos haber dicho, no, doneños fue el, 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 el pionero. El pionero, pero, pues, el destino, el destino estaba marcado que no iban a ser ellos, que iban a ser los otros, o sea. Sí. Y aparte con el nombre de doneños, pues, de dona, ¿va? De dona, sí, fíjate que ahí, ahí se. Y son de, son de Ramones y Terán. Sí, de Ramones y Terán, exactamente. De Garza Yala, este de Ramiro Cabazos. De Ramiro Cabazos y pues. Y Mario Montes, este de Terán. Ya se fueron para allá, para, para el otro lado y, y, y sobre un objetivo ellos, ¿verdad? Y allá se juntan, allá se topan y hacen, pues, el destino, como te digo, así está marcado. Sí, sí, sí. Ok, compadre, entonces, después de, de dedicarte la grabación, ¿qué surge para ti? Eh, fíjate, compadre, tengo un proyecto ahorita, en Estados Unidos, se llama Grupo Revelado. Eh, ahí como quiera, ahí se, ahí se los encargo a toda la raza, eh, que, que nos sigan en todas las redes sociales. Grupo Revelado, eh, Ter, ya tengo el proyecto, mmm, como unos, unos siete años. Unos siete años, digo, interrumpí como dos años porque nos fuimos mi hermano y yo con, 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 a tocar con otro grupo, otra agrupación, se llama Nuevo Relámpagos. Ajá, y luego, la dejamos y continué con mi grupo. Ah, ¿tú estuviste, tú estuviste con Damián? Sí, compadre. Con Damián Reina. Damián, ahí le mando saludos a Damián. A Damián. A Damián, su papatino. Los Nuevos Relámpagos. Sí, cómo no, ahí, esto, ahí, tú, relámpagamos unos dos años. ¿Cuánto duraste dos años? Unos dos años, sí. ¿Grabaste algo? Sí, compadre, sí, ahí grabamos, ahí, hay varias canciones. Digo, no eran discos porque ya eran sencillos. Sí. Ahí estuve también con los Nuevo Relámpagos, exactamente, hay muchos videos. No, Relámpagos, estuviste en el acordeón. Sí, y mi hermano y yo, y luego, pues, ya, ya, como te, ya, ya nos seguimos y, pues, se atraviesa lo de la pandemia. Y yo ya dije, ¿sabes qué? Ya continúo con mi grupo otra vez. Y aquí estamos con el grupo al 100%. Revelado. Revelado, compadre. ¿Allá de Dona o? Ahí estamos, ahí en Dona. ¿Y trabajan localmente? Sí, sí, ahí estamos, compadre. Sí, ahí estamos, gracias a Dios, hay trabajo, ahí se está agarrando. Te digo, pues, el grupo lo había, lo había descuidado, pero ahora sí ya estamos al 100%. Al 100% para que ahí les encargo a la raza para que nos apoyen, compadre. Ok, ok. Sí. Entonces, ¿todavía estás joven, compadre? ¿Tú ya te queda mucho qué hacer todavía, no crees? Pues, compadre, no tanto, compadre. No, o sea, sí te considero que todavía te faltan unos 20, 30 años de dar más música. Primeramente Dios, compadre. ¿Verdad? Primeramente Dios, ahí le estamos trackeando y estamos todavía también con las grabaciones, todo eso y pues trabajando bien machín, compadre. ¿Cuál es tu acordeón? ¿Qué usas? Ahorita traigo un, bueno, pues tengo un Gavanelli, tengo un Pedraza. Le mando saludos a mi compadre Pedraza porque... Oye, ya es una marca fuerte. Sí, me dice, fíjate que me diseñó uno, un acordeón, me lo personalizó muy padre, bastante. Se lo agradezco bastante y, no hombre, pues bien fuerte la música y es el que estoy usando. Y tengo un Gavanelli también de fa y sí, muy padre el acordeón, fíjate. Pedraza, fíjate que yo me acuerdo cuando recién subían los videos a Facebook, le invertí a publicidad el dueño y muchos lo criticaban. ¿Por qué lo hacen caro, más caro que un Gavanelli? ¿Qué chafa? Y de repente, compadre, ahorita ya es una marca, o sea bien. Se agarró, todos lo quieren tener. ¿Verdad que sí? Sí, sí, porque yo pienso que le dedicó mucho... ¿Investigación? Sí, como que le empezó, yo platiqué mucho con él y, pues, como yo vi, él se metió a fondo de los detallitos de que te... Oye, no, es que la lengüeta esta, es que esta voz debe ir que porque los agudos no tienen points, no, es que voy a arreglar sus detalles, o sea, le detalló bien cañón. Y eso, pues, la calidad, compadre, por eso tiene esa demanda. ¿Cómo se llama su marca? Se llamaba antes Central Musiquera, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. Que inclusive hasta vendía cursos de... Grabó un... Me imagino yo que él grabó un video, yo no lo vi, pero grabó con Félix Salinas, de Intocable. Sí, sí, sí. Grabó un... ¿Cómo se puede decir? Unas clases de bass. Yo dije, no, hombre, tengo que ver ese video, yo también tengo que ver el bass. Pero te cobraba la descripción para poder ver ese video. ¿Ah, sí? Era un... También grabó con... Creo que también con... Con el de Pesado, creo, con Toño Pequeño. Ok, ok. Creo. Ok, ok, ok. Pero era ese... Su negocio también fue eso. Y después de repente entró Pedraza. Se le dio. Y ahí... Sí, yo me acuerdo que primero la... Decían... O sea, decíamos, pues, oye, Pedraza, o sea, pues, se te hace raro, ¿verdad? Porque... Sí. Pues, estamos acostumbrados a la mercadotecnia de un hombre que pesa ya de acordeones. Italiano. Y, pues, de repente... Y... Pero ya después se te olvidó y dices, oye, el acordeón es otro pedo. Me dijo Fermín que también tuvo culpa Gabanelli. De que no insistió en ser la única marca. Si les fue del mercado, ya se hicieron muchas marcas después de que... Con los tíos, ya ves que eran tres hermanos. Sí, claro. O sí, eran... Elio y Mike. Anacleto. 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 Sí, pues, bueno, pues, la gente manda, compadre. La gente manda, digo, para no meternos en cosas de que ellos... A la tu demanda, a la rabata, por hablar de Gabanelli. No, no. Pero, pues, la misma prueba, lo estás viendo, la raza, o sea, oye, una pedraza, una pedraza. Digo... Y no, y hay gente que todavía, pues, también Gabanelli, digo, hay gusto para todos. Por tradición, una Gabanelli, aquí están las portadas de Ramón Ayala. Sí, pues, cállate. O sea, eran icónicas. Sí, claro, claro. Y era lo que había en esa época. Claro, mira. Hay un monopolio, por así decirlo, no había competencia. Exactamente. Era otro cotorreo. Otro boleto y, pues, ellos, ellos... Los pilares, ellos, pues, iniciaron con jóvenes y, luego, de repente, les cambia con ese tico ronazo. Y cállate. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Oye, te quiero hacer un comentario, porque yo, como de gente, lo he debatido. A lo mejor te gustaría platicar el tema este. A ver. La cultura americana y la cultura mexicana. Sí. Porque el tejano es como es, musicalmente, bien, o sea, bien, digamos, avanzados con un mexicano. Porque aquí en México, no sé si te has dado cuenta, en la escuela primaria, no nos enseñan música. Ah, sí. No nos enseñan, este, no sé, un instrumento. Está muy descuidado el tema de la música. Claro. En México. Sí, no, y allá... Y Estados Unidos, me imagino, me imagino yo. ¿Tienes clases de niño? ¿Tienes clases de música? Me gustaría mucho entrevistar, tal vez, a Freddy Martínez, que creo que tocaba la trompeta. Sí. Con sus bandas. Sí. A lo mejor, Freddy Martínez tuvo una escuela, me imagino yo, no sé si sea cierto, de música, desde muy chiquito. Sí. Entonces, todos los tejanos que allá estudiaron desde muy jóvenes, tienen esa escuela. Que aquí en México no... Esa facilidad, esa facilidad que les dan allá de que desde muy chiquitos, oye, que quieres aprender. Ahora, fíjate ahí en el Valle de Texas, compadre, ahí ya se está dando de batería, de bajo cesto, y se metió la onda del acordeón también ahí, en las escuelas, ahí en Mission, todo eso. O sea, hacen competencias, o sea, y chavalitos, compadre. Y sí, como lo que estás diciendo, tiene que ver mucho porque desde chiquitos los empiezan a inculcar. Y aquí, pues, tenemos otro sistema, ¿verdad? O sea, digo, muy respetable, pero puede ser eso lo que tú estás diciendo. Y yo lo que yo defiendo de aquí, de nuestro país, de México, es que tenemos el idioma, tenemos la cultura, tenemos el sentimiento. Pues claro. Y lo bueno que esa mezcla que hubo del tejano y el norteño, esa mezcla logró magia. En la época de los noventas fue una época de gloria, de que se logró mezclar todo eso. Esas influencias, tanto musicales de allá como de acá, las canciones. Digamos que yo ya estoy viendo y metí muchos covers de rolas clásicas de México. Las coronelas, las de Pedro Infante, grabó varias de Pedro Infante. Pero ¿por qué no grababan temas inéditos? Porque no tenían el idioma los tejanos. Sí, sí, sí. Entonces a lo que voy yo es que esa mezcla entre el idioma y la música fue un boom, intocable un ejemplo, de que se logró esa mezcla. Sí, claro, claro. Y fue otra tendencia, como lo que me estábamos platicando hace rato, la música norteña. Yo para mí, el primero que vino a cambiar la onda, Salomón Robles. De ahí partió aguas para otro tipo de, en cuestión de la armonía, de eso, de que fue diferenciosa. Norteño Light le llaman. Es el Norteño Light, exactamente. Exactamente. Y eso lo vimos mucho en los noventas, todo eso. Entonces, pues sí fue también muy padre porque se tiene que revolucionar. Digo, hay mucha gente que a lo mejor no le gustaba o esto y lo otro, pero tú sabes que tiene que haber un cambio, compadre. Un cambio y, como te digo, hay gusto para todos. Entonces, mucha gente de otro tipo de condición económica, o sea, arriba empezaron a fijarse de chavalitos en la música norteña, que más antes no era tanto, compadre. Yo te platicé, tú dijiste de pesado que cambió todo el cotorreo. Sí, es cierto. Yo soy de la camada. Mi generación es de la camada de pesado de la cantina. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. También ellos vinieron a… ¿No tenía 12, 13 años? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, vinieron, por decirle, con el disco de la cantina realmente fue súper padre ese disco. Y has de cuenta que ellos, no sé, vinieron con las canciones norteñonas de antes. Entonces, los muchachitos ahora ya querían tocar esa onda. O sea… Es que sonaban ya más masterizadas lo de pesado, ¿verdad? Sí, sí. Sonaban… Yo veía, por ejemplo, oía la de, no sé, la de Invasores, la veía original y luego la veía con pesado. Me gustaba más la de pesado. Sí, pues así la sentía, sí. Sentía que la de Invasores sería muy anticuada, muy… Hoy tenía que envié el oído, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero en aquella época me acuerdo que no me gustaban las versiones. Sí, en ese momento así lo percibías tú, ¿verdad? Sí, la juventud. Pero sí, sí, sí. O sea, hay muchos cambios ya en la música y… Pues ya ves ahorita en las mojas todo eso y… Y pues las tendencias van cambiando, compadre. ¿Qué opinas de los lives? Ya todos son lives, ¿no? ¿Algunos son lives? Las grabaciones. No, cuando, por ejemplo, el caso del grupo Frontera, cuando empezaban eran como tipo medio lives, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ok, sí, 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 sí. No, pues compadre, es otra… Van cambiándole y muchas veces hay gente que no le gusta. Que dice, oye, güey, pero qué onda. No, pero así aceptó la gente. Así lo aceptó y ni modo. Así es. Y yo he visto gente que le invierte tiempo en una producción bien perfecta y como que no casa con la gente. Sí, realmente una producción en un estudio buenísimo. Bien afinado. Exactamente todo y pues no pasa nada y luego de repente sale un grupo con una grabación así en vivo, en vivo y a la torre. Sí. Pero como te lo digo, o sea, la gente es la que manda. Y también la música de antes también se grababa en vivo, ¿verdad? Me imagino yo. O sea, era todo el grupo completo grabando. Sí, claro. Antes cuando las consolitas que de dos, tres canales, pues tenían cuatro canales que tenían que el ingeniero, los micrófonos, microfonear para que se oiera todo. Y fíjate, lo escuchamos y realmente no le sacamos nosotros así como que lo criticamos, al contrario, nos llegaba. Porque se le dan consentimiento. Claro, porque todos juntos. Eso tiene que ver mucho, fíjate, en las grabaciones. Entonces, cuando tú grabas, todos juntos que estás grabando, oye, queda la grabación, por decir, haces las guías y todos juntos dices, eh, güey, salió con madre, se oye padre, pero dices, pero tengo que venir a doblarlo. Ya cuando empiezas a doblar, o sea, un instrumento por instrumento, fíjate que muchas veces ya sale sin sabor, compadre. Sale así porque como se pierde la magia de que todos juntos hacen una, pues la magia de que todo se transmite. No sé si te has dado cuenta de eso. Que están en sintonía todo el grupo, ¿verdad? Exactamente. Y es lo que se está perdiendo ahorita. Bueno, yo creo que estamos volviendo también a eso. Por eso también los lives están pegando mucho, porque los lives se ve que están juntos. Sí, 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 tiene que ver mucho, sí tiene que ver mucho eso. Si no es lo mismo hacer la grabación como se hace, normalmente que todo limpio, que un día el acordeón, un día el bajo sexto, porque muchas veces ya viene el del bajo sexto y a lo mejor no trae ánimo, compadre. Y en ese momento donde todos hicieron la guía o todos juntos, se oye padre que dices tú, mira, transmite, compadre, se oye que transmite. Oye, ¿te acuerdas de Topaz cuando decían en la canción, una rola de los noventas, esto es lo nuevo, grupo, oye, en rola de hace 30 años, y se quedó, esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo, no, se cae, también la tendencia de la música pegacera, todo eso también era otra onda. ¿Sí fuiste fan de lo pegacero? Sí me gustaba, compadre, sí me gustaba, digo, no era muy fanático de, porque pues yo tocaba el acordeón, ¿verdad? Entonces era el teclado, pero pues sí lo escuchaba, y pues muy padre, muy padre. No usabas la graña como ellos, así como. Fíjate que no, compadre, nunca me, yo ahora, soy chino, compadre, me la quería aventar un mes enrollada, compadre. Sí, qué cosas. Sí, cállate. ¿Cuál es la rola más complicada que te has aprendido en el acordeón, que puedas mencionar? Fíjate, compadre. Que ya dominaste ahorita, porque mejor pues dices tú, no, está bien complicada, pero no la has sacado. ¿Pero cuál la has sacado? Pues hay polquitas, compadre, o sea, digo, hay muchas, hay muchas que tienen su grado de dificultad, compadre. Y te lo digo, pues hay, hay bastantes, hay bastantes polquitas que, que tienen su grado de dificultad y todavía le sigues, porque el acordeón no dices, ya, ya sé. No, 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 sale una cosa, y de todos aprendemos, compadre. O sea, de repente, no acabas de aprender nunca. Por eso se dice que, dices, la canción más difícil, no, siempre va a haber de alta, de, 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 de una, ¿cómo te diría? De dificultad siempre va a haber canciones con un grado de dificultad. Oye, no te llegaste para remedar a Lupe Villarreal, dijiste que grabaste también con Teleros del Norte. Sí, compadre, pues ahí le hice, compadre, ahí le hice, digo, yo creo que sí se oído bien. Ok. Fíjate que, eh, cuando hice esa grabación, eh, yo saludo a Peñita, eh, no sé, entonces, que en paz descanse, Peñita. Sí, no, tengo Peña. Eh, y me acuerdo que platiqué con él, me dice, oye, tú, tú, grabaste, porque él sabía que, pues yo, yo, yo colaboraba con ellos, ¿no? Con los trailers. Sí. Oye, tú, tú, grabaste ese, esa de, se va, no te paniques, no te paniques, yo soy el acordeón, y la de, si no me quieres, te mato. Esa también, amo brutal. Sí, esa, ahí grabé el acordeón. ¿También la del chicle o no? No, esa no, no, eso fue antes. No te paniques es tuya, ¿verdad? Sí, sí. No te paniques, que tú estabas así, más o menos, de moda, que ya empezaron, inclusive, me estoy de como palabrotas, ¿no? Sí, porque, sí, exactamente, ya más, más, un poquito más atrevidona, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. Por la moda, por la moda, entonces, eh, fíjate que esa canción de No te paniques es de unos amigos, grandes compositores de ahí del Valle de Texas, les mando saludos a los cuates, García, los de las, la mayoría de las cumbias de la leyenda, los mayores éxitos. ¿Qué cumbias, por ejemplo? Eh, entonces. Pues todo, digo, ching. Reconquistarte. Todas esas, todas esas. No me vas a dejar, a veces soy una tijita, ¿no? Esa la grababa en tu cable, no me vas a dejar. Te quiero de mil maneras. Sí, sí, la grabó exactamente. La grabó en tu cable como Pegaso. Sí, exactamente, y te digo, eh, le mando saludos a, 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 a los cuates García, unos grandes compositores. Sí. Eh, ellos, pues traían la onda de las palabrotas que tú dices y, pues, que les jalaba bastante. Entonces, ah, te estaba comentando de, de Peñita. O sea, y luego me dice, oye, ¿tú lo grabaste? Le dije, sí. Pues ahí le dice, oye, se oyó muy bien. O sea, pues, compadre, venía de un maestro y aparte de experto en el estilo ese, ¿no? O sea, yo pensé que me iba a decir, hombre, pues ahí te faltó, no, lo hiciste. Y él era muy franco, o sea, él era muy, muy claridoso, él no te, él no quedaba mal o bien contigo. Y no, no, me dijo, oye, se oye muy, muy, muy padre. Entonces, pues. ¿Y le daba macizo o le daba pasira? Cállate. Se dejaba creer con la mano. Sí, sí, cállate. No, 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 no. Y también, pues, Joaquín, compadre Joaquín, que le mando saludos también, el actual acoronista de traileros también, bastante. Oye, ¿cómo le hiciste tú para que se diera la tablita? ¿Le quitaste las esponjitas de la cordón? No, eran las acoronistas de traileros. ¿Así es oían? Sí. Tú le dabas y decía, clac, clac, clac. Sí, 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 sí. O muchas veces, aunque traiga la esponjita, tú le pegas, o sea, tú le pegas. Sí la has escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si le pones atención ahí. Sí, ahí le tienes que te, le tienes que te abritar. Digo, fíjate, yo no iba a grabar, nomás que don Servando, que en paz descanse, fue. Grábalas, grábalas. Sí, y luego, oye, y ya me dice mi padrino Don Arrulfo, de la hija, usted, grábelas. No, pues ya me metí, más o menos me puse a darle a lo, pues al estilo, y creo que, creo que sí salió, salió la chamba. ¿Y la batería que la grabaría a este camarada? Ese, no, todavía andaba Philly. Philly, todavía. Philly, que le mando saludos también a mi compadre Philly. Ah, Jorge en el bass. Jorge. Jorge Valderas. Jorge Valderas, ¿el segunda voz o quién? Él anda, trae un grupo que se llama Los Atrailerados. Ok, él grabó, ah, sí, 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 ya me acordé que cantaba las cumbias. Del bass, sí. Sí, sí. Que salió del vaquero, compadre, el golpe. ¿A poco era del vaquero? Sí, compadre. De golpe. Original y del golpe. Jorge Valderas. Con Simón, sí. El que cantaba las cumbias, la Marilita y todo eso. Exactamente, Jorge. Fíjate que me caía bien cuando estaba con Traileros. Sí, sí, sí. Y buenos músicos, excelentes músicos ellos. Jorge Valderas. Todo ese nombre, te digo, muchas experiencias también con ellos, muy padre, bastante. Y sí, nos tocó, nos tocó hacer esas grabaciones ahí con los Traileros. Si no me quieres, te mato. Sí, es una mijita de Juan Salazar. Desde Juan Salazar. Sí, otro rollo. Sí. Oye, tu papá tiene muchos discos, me dijiste. Sí, bastantes. ¿Coleccionas? Sí, sí, sí. Ahí tiene. Fíjate que mi papá lo que hacía, compraba los discos, todos esos, y él los grababa, eran los tocadiscos con una casetera, ¿no? Y siempre tenía un chorro casete porque dice, no, yo los grabé y ya los guardo. Y unos discasos ahí que tenemos, a ver si en otra vuelta me los traigo. Para mostrarlos. Aquí los muestro. Te platicaba también un tema que se me pasó hace poquito que hablamos de lo tejano, Lalo Banda, si lo conoces, ¿verdad? Sí, cómo no. No, pues cómo no, compadre. Excelentes acordeonistas. Bueno, pues. Saludo para ellos. Para que te des una idea, lo que ellos hacían era oír la radio para sacar las canciones tejanas. Sí. La KGBT de Jalinchin. Sí, sí, sí. Entonces, era la única forma porque no había internet. No, pues no. Y también igual ellos buscaban un estilo, pues digamos, diferente a lo que estaba aquí en Monterrey, pues el tejano. Steve Jordan. Sí. En infinidad de Europa. Sí, tiene mucha influencia Lalo, bastante de lo tejano, muy padre, y aparte mezcló acá con, en la onda de los legendarios con Salomón Robles. Salomón. Él hizo también sus, su, su, cómo te diré, sus adornos maravillosos, compadre. Muy padres. Bastantes. Muy bonitos. Y Beto también, no se diga, otro, otro grande coronista. Y con Encadenado también hizo. Sí, cállate. No, no, no. Muy padre. La Espuela Dorada. Espuela Dorada de Beto y Encadenado. Inclusive yo pude ir las cumbias de Encadenado y suenan muy preciosas las de Salomón. Sí, exactamente. Muy similares la base. Sí. También Diza, también tiene la culpa, Diza. Sí. El ingeniero de grabación. Sí, por las mezclas que hacían. Sonaban igual. Se veía igual. Pero, digo, manejaron ellos tal vez esa mercadotecnia del sonido del mismo y lo que hicieron, yo pienso que, es decir, aquí no le movemos, por aquí han salido éxitos y bueno, pues es válido también. Oye, pero todos sonaban igual. Sí, no, no, te entiendo. Espuela, inmigrantes. Sí, tú a lo que te refieres y a lo mejor queremos decir, oye, pues sacarle un sonido a cada grupo, porque a cada grupo tiene sus matices de tocar, no va a ser el mismo, o sea, no le vas a meter la misma mezcla de la otra porque pues es otro toque, es otra esencia de otro grupo. Oye, la misma batería para todos, mismo ecosistema o mismo, ¿cómo se le puede decir? Misma aura, todos los grupos sonaban igual. Sí, sí. Pero cambiaban las voces nada más. Sí, sí. Y el acordeón. Las voces, sí, exactamente. Fue esa época de las mezclas. Yo platicaba ayer con otro colega, se llama de Grupo Mandón, me dijo que él también llegó a entrar a Diza y yo le platicaba de que Diza fue un gran apoyo para la época norteña de los noventas, porque sin ellos no existiera mucha esa ola que se vivió aquí en Monterrey, aquí en México. O sea, ahorita ya no hay ese apoyo de levantar grupos nuevos, estilos nuevos, ya no hay todo por tu cuenta. Sí. Que te nazca. Exactamente. Ellos tienen mucha visión, los de Diza, la gente. Sí, no, cállate. Por eso los grupos que, fíjate la mayoría de los grupos que estaban ahí, pues pegaban, todos, todos. Cardenales. Exactamente. Todos. Todos los que estaban ahí. Sí, casi todos, la mayoría. Palom. Sí, la mayoría. Sí, sí, sí. Pero cállate, cállate. Qué bárbaro. Oye, ¿te hiciste el acorde o no? No, hombre, compadre, pues es que me agarraste. En curva. Me agarraste en curva y ahorita, pues, como te dije, vine nomás de pasada y me devuelvo mañana, si os quiere, pero para otra, compadre, nos vamos a traer para echarnos unas rolonas. Para cargar los bajos estones que tienes aquí, ¿eh? ¿Estás teniendo el bajo sexto o no? Poquito, poquito. ¿Tocaste? Ahí le damos poquito, compadre. Ah, no es cierto. Digo, no, soy bajos estero ni nada de eso. Ahí le damos los tonitos nomás. Ahí va. ¿Te vas a echar una? ¿Cuál te vas a rechar? No, 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 la que tú quieras, la que tú quieras. No, tú échale tú. Yo canto segunda voz, compadre, ese detalle. Sí, ¿llevas a también grabar bajo sexto en algunas grabaciones? ¿A quién, compañero? Sí, ¿llevas a también grabar bajo sexto en el Concerca? No, no, bajo sexto no, bajo sexto no. Fíjate que me tocó una grabación que hice con los norteños de Ojinaga. Ok. Sí los he comentado, tipo los rieleros, tipo, ahí metimos el bajo sexto, fíjate. Porque de repente le empieza a dar, digo, oye, y el señor es bajo sexto. Hombre, tú dale. Le digo, no, ya no soy bajo sexto. Dale, soy bien. No, pues ahí le dimos. Esta es la pregunta que me estás dando. Ok. Dale, la que tú quieras. Échale tú, compadre. Tú, 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 échale, échale, échale. A ver, que este era bueno. Pues tú, tú, dime. Ah, claro, no soy bajo sextero, ¿eh? A ver, Fede, déjame pensar en una canción. A ver. ¿Te sabe la de Steve Jordan, la de si te portas mal? No, compadre, no, no merece nada. No, compadre. No, compadre. Yo te pido. Yo te pido. Yo te pido. Que no abandones mi corazón. Yo te pido. Ven a entregarme todo tu amor. Comparito, saca los tonos primero, compadre. Lleva mucha armonía. Cállate. Dale otra, compadre. Dale otra. Dale, sin miedo, sin miedo. No, no, no. Cállate, cállate. Lleva mucha armonía. No, 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 no. Nunca vienes al cielo si te portas mal. Nunca vienes al cielo si te portas mal. Nunca vienes al cielo si te portas mal. Hay que sacarla bien, compadre, para tocarla, eh. Hay que ir a la raza, eh. ¿Te gusta? Qué fregón, sí. Me gusta mucho esta canción. Ay, loco. No sé. Échate otra, compadre. Échate otra, hombre. No nos vamos a meter en apuros, compadre. La que te quiera, yo te acompaño. ¿Qué nos aventamos, compadre? ¿Qué nos aventamos? Una de torrentes que te guste. No me sé, compadre. No me acuerdo. ¿Qué nos echamos, hombre? De la leyenda que grabaste un chorro. Grabaste con la leyenda un chorro. Una de ellas, compadre. Te voy a cambiar. De cantar y no. Dale, dale, pon la letra. Te lo digo simplemente. Te voy a cambiar. Porque ya no quiero verte. No las perdono. Te voy a presentar. ¿Por quién te voy a cambiar? Tú la conoces. Sáquen en tu mismo color. Vive en donde mismo. Sáquen en conclusión. ¿Por quién te voy a cambiar? Adivínalo, mi amor. Así va. No, que no cantas, compadre. Mucha gente le cambiaba. Un poco. Tiene, eh... Como dice, te voy a cambiar. A ver, cuanta esa parte la... Te voy a presentar. Te voy a presentar. ¿Por quién te voy a cambiar? Tú la conoces. Ahí va. Tiene tu mismo color. Casi se parece a ti. Casi tú misma es mal. Así le ponía a un vato y dije, espérate, güey. Le dice, espérate, estamos en un evento familiar. Hay mujeres. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Así se la entraba el vato. Digo, espérate, compadre. Y hay veces que la raza se la cura, güey. Sí, se la cura. Pero hay veces que... Si es puro pelado, pues sí, va. Pero había damas y dije, espérate, espérate, espérate. Eso no, güey. Saben que sí, pero no. No, hombre, ya sé. No, 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 compadre. Pues también eres primera voz, compadre. Ahí les sabemos poquito, eh. Obviamente no tengo la voz como Lalo Mora. Pero es que es complicado a veces dar un estilo, güey. Oye, saludos al señor Lalo Mora. Fíjate que me tocó hace dos años. Nos tocó con el grupo de nosotros. Pues lo acompañamos casi un año, compadre. Allá en Estados Unidos, hace dos años. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, porque la agrupación de ellos había detalles en las visas. Sí. Y nos estaban yendo para allá, el grupo de Lalo. Y hace dos años nos tocó casi todo el año trabajar con él. Órale, compadre. Muy padre, ¿no? Una experiencia, cállate. Bonita. Bastante, compadre, bastante. No acabaste de esquear de tantos invasores. No acabaste de esquear. No, muy bonito estilo, compadre, cállate. Y con el viejonón, compadre, el señorazo. Un señorazo, pues. Sí, es un ídolo. Es el, ¿cómo tiene una? Uno de nuestras banderas de la música norteña, el señor. Sí, es de los partidos que quedan. Lalo Mora, le mando saludos a señor Lalo y la familia. Sí, que casi no hay de esa calaña de como Lalo Mora que esté así intacto y toda. Yo te digo esto desqueado porque yo, yo, yo como me dedico también a la música. Sí. Oye, Laurita Garza, siempre la tocamos, siempre la tocamos. Sí, no, pues es. Y, ay, yo que yo que había esqueado. Le dije, le dije una vez encadenado a Lalo Banda y Vampi, le dije, oye, no sé qué hacen ustedes de cantar las mismas canciones todo el tiempo. Sí. Dijo, no, compadre, pues te falta a ti, te falta a ti un poquito de, pues, tienes que aguantar vara, tienes que aguantar vara, si haces este rollo de la música. Y le digo, no, pues a mí yo sí me borro, ¿eh? Sí, sí. Y yo hablé con Chabelo el lunes pasado y él me dijo lo mismo que yo le dije a Lalo Banda. Obviamente no supo que yo le dije eso a Lalo Banda, pero me dijo, Chabelo, compadre, yo también ya estoy harto de cantar a Laurita Garza, de cantar las mismas canciones. Por eso dijo, por eso los lunes en Manhattan me junto con este, el Torrente, el de Bajo Sexto. Con este Beto. Con Beto. Con Beto. Este, y tocamos rolas que no son tan comunes. Esta de Relámpagos, esta de Juan Salazar. Churro Rodríguez, Pedro Irena, todo eso, canciones y canciones de otra cosa. Yo creo que Chabelo sí me entendió lo que, quise decirle a Lalo Banda. Sí, 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 sí. Llegas a un punto en que musicalmente como músico dices, esto ya no me, ya, ya, esto no me nace, ya, la hago por inercia. Y me dijo Chabelo, me dijo Chabelo, no, compadre, mira, cuando me piden una básica como Abeja Reina o Laurita Garza, le digo, compadre, vayas el pilo. Ahí la, ahí la pueden tocar, sin problema. Aquí son, si quiere que lo toque yo, son 100 pesos, la, la, el Kiri. Sí, se lo toco, sin problema, Laurita Garza se lo toco. Ah, no, yo se lo estaba pidiendo nomás. No, pues voy al pilo. Pero, pero te voy a decir una cosa, compadre, David, mira, eso que estás comentando, sí lo entiendo, pero cuando lo tocas con el cantante original, en un baile, en un baile masivo. Ah, no, ahí sí es diferente. Ay, eso es otra cosa, compadre. Eso sí. Por eso voy, que dices, no, cállate. Es una, una chulada, una gran experiencia, eh, haber trabajado con, con el señor Lalo. Como tú dices, eh, bueno, te aburres con Laurita Garza, sino más que la tocas con él y la cantas en su, con su gran torre y todos prendidos. Ah, no, 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 eso es un privilegio, eso sí es un privilegio. Esa, eso vamos, compadre, no, y aparte cancionzonas, cancionzonas, eh, pues tremendas, compadre, que, que va a quedar en nuestra, en la historia, compadre, que son canciones, fíjate, yo siempre lo he dicho, como lo nuevo ya no se queda, compadre, ya son éxitos desechables en muchos grupos, eh, nuevos, eh, sin ofender a nadie. Y cómo se quedaron los éxitos de antes, compadre, que van a ser pa' toda la vida. Oye, los corridos de los noventas no, 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 no pegaron, ¿verdad? Los corridos de los noventas, te estoy hablando, eh, no, qué pesado, saca un disco de corridos. Mm. Eh, también, por, saca un disco de corridos, todos sacaron discos de corridos. Sí. También se lo monta con discos y ninguno, ninguno pegó como los de antes. Sí. Si acaso, nada más el indio quiere llorar, eh, pesado, la de, ya no canta el cantador, no creo, va, pero, este, varias, o sea, no, el corrido de los ochentas pa' atrás son los que dejaron huella, o sea, dejaron huella, así, de que no lo pueden quitar. Sí. Ya después de los noventas como que, no sé, yo sí lo veo, va, de aquí norteño, norteño, va. Sí, sí. También igual lo alterado era moda y arte ya no las piden. Sí, exactamente, compadre, sí, son éxitos, digo, que, que funcionaron, pero, pero la fuerza, la diferencia con, que estamos hablando de, 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 la bonita garza, compadre, un Gerardo González, o nunca tumbas, no, pues eso, nunca va a pasar, compadre. Son corridos, son corridos bien hechos, con toda la mano, con toda la mano, y bien trabajados en la, en la, en la, en la mente norteño, ¿verdad? Sí, cállate, 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 exitazos que, que van a ser inmortales para toda la vida. Y te lo digo, ahorita es lo que estamos, de repente, no, no entendemos como ya los éxitos de ahora nuevos ya son desechables, nomás duran, no sé, duran dos, tres meses, y ya viene otro, viene otro, pero no se quedan, digo, muy, hay algunos que sí, pero, a la mayoría, compadre, no se quedan, no, no se quedan. Es muy lamentable porque muchos están buscando esa fama, pero no duras mucho en, en, en el, en el top, top 10. Sí. Bajas, suben y bajan, suben y bajan, otros nuevos. Sí. Te, te, te quedas así un poquito dormido y ya, 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 si, sigue otro grupo nuevo y tú quedas en el olvido. Ahorita veo el caso, como ejemplo, de grupos, grupos que estaban bien fuertes como grupo, no sé, dos carnales, dos firme, fantasma, ahorita ya están un poquito abajo y arriba están otros, otros vatos y al rato se van a olvidar de ellos y siguen así. Sí, sí, sí. Tienes que estar todo el tiempo, tienes que estar todo el tiempo renovando. Es como lo que, lo que acabas de decir tú, tú tienes que estar con contenido, con contenido a diario, seguido, porque viene otra persona y, 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 y. Y me tumba. Pues sí, compadre, o sea, es como todo, los grupos también tienes que estar ahorita haciendo música a diario para mantenerse. Yo creo que es por la cultura, cultura del consumismo actualmente, es muy fuerte el consumismo, la gente consume y, y, y fácilmente te olvida, te deshecha. Sí. Tienes que estar siempre innovando. Sí, exactamente. Y la música sí fue, no me imagino cuando me platicaba, no sé, el Salomón me platicaba que la rola que ellos, que ellos sacaban así como, como corte duraba en el mercado seis meses. Dije, ¿a poco tanto duraba una canción de corte de seis meses? O sea, es que eran tiempos diferentes. No, había, había, había veces que hasta un año, compadre, de repente si el tema estaba súper fuerte, no, no metían otro sencillo, no, lo dejaban hasta que, hasta que medio se decayera, pero, no, no sé, hasta un año, compadre. Y ahorita las rolas son de, son de un mes. De un mes, sí, exactamente. La que sigue, la que sigue, la que sigue, fronteras, fronteras sacaban uno por mes y pegaba y luego la que sigue y lo otro y luego la que sigue. Exactamente, sí, 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 no, te digo, son, ya son otros, otras épocas, otros, otros, otras tendencias y, y, pues a ver qué pasa, compadre, porque, pero tiene que otra vez hacerse, hacerse esos éxitos que antes estaban y que duren bastante, ¿verdad? Otra vez, otra vez. Sí, que no sea la música, como quien dice, música desechable, que sea música que perdure. Exactamente. Hay que hacerlo bien hecho y que sea para siempre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ojalá que se pueda volver otra vez esos tiempos de gloria de la música. Vas a ver que sí, compadre, tiene que, tiene que. Todo depende de mi estimado Juan, porque Juan es el encargado de grabar, grabar temas. Lo vamos a hacer contigo, ¿eh? Lo vamos a hacer contigo. No sabes, de repente, compadre, imagínate. Vamos a hacer algo. Vamos al trancazo y luego, ya, no, pues cállate. Vamos a hacer algo. Es que yo no tengo experiencia, pero mínimo, ya me, ya agarra experiencia aquí en las entrevistas. Tiene tanta gente que entrevisto, pero yo, yo qué te puedo decir, yo no soy como ustedes, o sea, que grabaron con chingones, gente chingona. Yo nada más soy un medio de comunicación, este, y me gusta mucho y me quedo pecado y agarro sus ideas y créeme que las comparto y las exponencio, porque son ideas que se deben, que todo el mundo la debe tener en la mente. ¿Sabes qué? Vamos a buscarle, ya dejamos, ya dejas de callatear, vamos a hacer un tema inédito, un estilo diferente, compadre. Ah, eso, eso sí, hacer un, hacer un, ¿cómo te diré? Un proyecto, un proyecto diferente, que haya proyectos diferentes como antes, compadre. Y se dice que más antes tú imitabas a alguien, compadre, y te crucificaban, o sea, y ahora, pues, es otro tiempo. Tienes, oye, haz una onda, pero como el, como aquella, la que, la que está jalando, la que jala. Sí. Entonces ahí, pues, yo creo que ya el talento se va, se va. Disminuyendo. Se va disminuyendo. O sea, que somos muy modistas, vemos lo que está pegando y le das por ahí. ¿Y por qué mejor tú no creas la moda? Exactamente. Tienes que hacer tú la moda. Exactamente. No nos atrevemos de repente. Exacto. Nos da miedo, no, hombre, ¿para qué hilo si no funciona? No, no, no. Tienes que intentarle, ¿verdad? O sea, ellos también, o sea, todos ellos, por decir estos, los pilares, compadre, ellos también apostaron con su, con su, con su estilo diferente. Claro que sí. Y ellos, yo pienso que no estaban con que, y si no, ojalá, no. Ellos le daban, ellos le daban y se les dio. Hasta que pegaron. Hasta que pegaron. Y son lo que son, ¿verdad? Exactamente. Pero nadie quiere hacer lo más importante que es trabajar duro los primeros años. Sí. Nadie lo quiere, lo quiere hacer. Sí, 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 sí. Ahorita no aguanta y muchas veces ahorita ya la raza, los músicos, un proyecto ya no lo llevan a cabo así que digas, oye, pues del largo tiempo, no, no, ¿sabes qué? Como que no, ojalá, ahí nos vemos. Claro. Y se empiezan las separaderas de, de la raza y más antes, los años antes, aguantabas vara, compadre, con tu grupo, aguantabas vara, eras fiel. Fiel a la causa. Sí, ahorita ya es muy difícil porque dicen, no, es que necesitamos jalar y todo eso, pues es entendible, pero, pues también tenías que, que ponerte la camisa en, en un solo proyecto para no estar como de aquí para allá y de aquí para allá. Eso, eso, eso también. Así es. Dijo, dijo a mi compadre pequeño de Relampaguitos, este, oye, se nos, se nos durmió. La gente de Monterrey se enfocó en faraparas y se nos durmió el mercado de las cumbias, que aquí era nuestro fuerte. Allá en, 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 en tu, en tu, en tu, en tu, en el Valle de Texas, entonces nos, nos, nos ganaron el mercado. Porque ellos sí, 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 sí dedicaron tiempo en hacer producciones buenas, en hacer esto, 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 esto. Exactamente. Y aquí no, puro farapara, jalando, 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 covers, siento covers, no es por ahí, no es por ahí, la cosa. Sí, 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 sí. Como dices tú, pues ese, 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 ese le toca al que trabaja, al que, al que, al que le echa ganas. Así es, compadre, compadre. Así es, otro, otro cotorreo. Compadre, pues, agradecido contigo por tu tiempo. Compadre, en nombre, pues. ¿Algo que se me haya pasado del tema? ¿Qué quieres platicar? No sé, eh, alguna controversia, a la, ¿quién te corrió? ¿Quién te, quién te hizo menos? ¿Quién te, nunca, nunca te discriminaron? No, fíjate que no, compadre, no, no, no. Yo hasta que me acuerdo, que me acuerdo, no, compadre. No, eso es feo. Es que no, o sea, no queriendo aquí en la rebata, se ha vuelto muy polémico y de, y muy de chisme, compadre. Sí, 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 sí. Ángel Pequeño dijo en la entrevista que no, que no lo quisieron por Prieto. Ah, ok. Con los rayos del camino. Sí, sí, sí. Y yo también dije, no, pues, lo dijo en Rebaneo. Ok. Pero sí, 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 está funcionando. Sí, 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 no, no, pues, pues de repente, compadre, les pasan, les pasan esos, esos casos, compadre. Y, y digo, está bien que los, que los expongen y que se, ¿cómo se dice? Se, 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 se expresen. Se expresen. Porque a veces es que traemos cosas atoradas y las tenemos que aventar, pues también. No, hombre, si te contara Ángel Frenillo quemó a palombo No, nunca grabaron nada Nunca grabó Los quemó en gallo O sea, no, es que no es por ahí, va, pero Pero es que sí, va, la gente se expresa así Sí, no, no, digo, cada quien es Agarra en confianza Cada quien es libre de expresarnos como queremos, ¿verdad? Y también en el decir las cosas También hay que tener mucho cuidado Mucho respeto Exacto, y con todo respeto, compadre Porque va a llegar a mucha gente Exactamente, y pues siempre respeto por el público Y todo, compadre Y como te digo, pues De repente se expresa porque a lo mejor lo traen atorado Y es válido también que lo avienten aquí en el programa Fíjate que el que más Se portó más así con respeto Uno de ellos fue Cruz Martínez Ah, cómo no, compadre Y otro fue Simón Borjas Con mucho respeto, no quisieron Perjudicar a nadie en la entrevista Y son muy amables O sea, son muy Muy sencillos En simples Claro, claro Claro, claro No, no Y unos Unos grandes amigos Unos grandes colegas, compadre Musicazos Y pues sí Así muchas veces Es que hay veces que Hay cosas que tienes que Son tuyas personales Y Lo guardas Digo ¿Qué dices? Quiero vender, compadre Quiero vender, quiero vender Oye, bueno Para vender Ahora sí te voy a decir Algo para que venda la bravata En esta entrevista Dame tu top 5 de acordonistas Se lo pregunté a Cruz Martínez Y también a Fermín Rivera ¿Cuál es tu top 5 de acordonistas? Primero De carrera para abajo Del 5 Y luego del 4 Y luego del 3 Y luego del 2 ¿Y por qué? El más fregón es el 1 Exactamente Primero el 5 Está bien difícil Te voy a decir una cosa Está súper difícil ahí Porque Pues Pues hay muchos Muchos Pero quien tú admiras Hay muchos buenos Pero yo admiro estos Vallenato Sí, sí, sí Todo Sí, pero Mira Bueno Los pilares Los pilares de nosotros Por decir con lo que nosotros Nos quedamos tocando Oscar Hernández Paulino Bernal ¿Eso es el número 1? Bueno Es que No me lo pongas tan difícil Es de arriba para abajo Don Juan Villarreal Ramón Ayala O sea Juan Villarreal 5 O el 4 Kiko Montalvo El 3ero Kiko Montalvo Es el apodado en el lance de la acordeón Sí, claro En el lance de la acordeón Y grababa con mucha gente Grabó con mucha gente Compadre Grabó Con Joan Y eso su sello Compadre Con Cornelio Fíjate que también hizo una grabación Hizo una grabación Con Cornelio Reina Sí Este De la chacha Compadre ¿Qué lo grabamos? Ese lo grabamos Que el Kilo Lo produjo el Kilo Kilo Robles Que le mando un saludo Juan Robles La chacha La chacha Pero con el hijo De Cornelio De Cornelio Con el original Alberto exactamente Es que Sale de Ramón Ahí no en el video No, no, no Te hago el ejemplo El de la chacha Cornelio El que canta la chacha Nosotros hicimos un disco Simón 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 En la batería Juan El Kilo Mi tocayo Bajo cesto Y bass Papilla La segunda voz De la leyenda Y un servidor En el acordeón Muy padre También una experiencia Grabamos también Con Ana Gabriel Compadre Dos canciones También El Kilo Simón Y yo Y yo nada más Dos boleros Muy padres No sé En qué disco Salió Ni nada de eso Pero No, no Nunca supe Y lo hemos Le he dicho A mi compadre Simón Oye hay que buscarlas Pero una experiencia Porque nos tocó Un director artístico De allá de México Compadre Otro pedo Otra onda Compadre Otra onda Oye entonces En Primero dijiste Juan Villarra Quinto Cuarto Ramón Ayala Tercero Compadre Me estás poniendo Aprietos Todos tienen su lugar Y el dos El dos No, me vas a dar Veinte, veinte, veinte Compadre No, todos ellos Compadre Es que te digo una cosa Compadre Yo no los quiero poner En cinco Ni en cuatro Ni en tres No, no Todos O que se dé vuelta Cada uno Todos Es lo mismo Todos mis ídolos Compadre Juan Villarreal ¿Quién más? Dime todos más Kiko Kiko C. Tercero Ya me dijiste Bobby Naranjo De los chachos Bobby Naranjo Compadre Cállate Otro paso Oye chachos Señor Samuel Ramos Samuel Ramos También Es otro Otro Es los tesoros Compadre Eh ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Pues yo Compadre Qué humildad Yo en mí Qué humildad No, no Me concorrer la raza Me concorrer la raza No, no Es un desierto Para ti ¿Quién es mejor? Oscar Hernández O Paulino Bernal Eh Fíjate Para ti Para ti Para ti Obviamente Para gente Puede diferir Pero para ti ¿Quién es mejor? Fíjate Que Yo platicaba Con el señor Oscar Realmente Oscar O sea Tal vez Grabó Un poco Más Más ¿Cómo te diré? Más de grado De dificultad Pero él se basó Y él lo dice Yo me basé sobre Paulino Es mi inspiración Exactamente Pero No, pues Paulino Es el creador Es el creador Muchas veces a lo mejor Sale otro Que a lo mejor Lo hace Más difícil Pero viene de una ¿Cómo te puedo decir? Viene de De una inspiración Viene de una inspiración Ok Mucha gente se equivoca Dicen No, es que Tú tienes un ídolo Por decir No sé Señor Ramón Ayala Cachorro Don Quico Montalvo Y luego tú Son tus ídolos Por un momento Y entonces tú Empiezas a notar Que tocas más Que ya Empiezas a como Que a tocar más Y luego de repente Mucha gente No, es que yo ya Toco más que No Que no No, no Tú Si no hubieran existido No hubieras tocado tú Ellos hicieron un estilo No hay que confundir Exactamente Exactamente Muy diferente Entonces Oscar Hernández Tropea Sí, cállate Y las grabaciones Que hacían La de Y dale Dos acordeones Señor Paulino Y Oscar Hay una versión Que lleva dos acordeones La de ellos dos Sí, las dos cromáticas Las dos cromáticas No, no Cállate 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 Pero compadre Todos ellos Las merdas Venas Bueno, aquí voy a aclarar Dijo mi estimado Juan Que Oscar es mejor Que Paulino Hernández No, no, no Lo voy a poner Lo voy a poner en el video En el clip No, no, no Estás concorriendo La raza No, no, no No te creas Aquí nadie es mejor Todos 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 han inspirado a todos Claro, claro, claro Y todo suma Todo suma Somos un colectivo Digamos Tienes toda la razón Sí, sí, sí Y de todos Son las inspiraciones De nosotros Para Para Lo que estamos haciendo Y en lo que estamos trabajando Yo le decía a Mico Calle El cachorro Inspiró mucho A los tejanos de los noventas Por ejemplo Los chamacos Tocaban arreglos Como tipo Juan Villarreal Sí, claro Albert Zamora El trineo Todo eso Eso fue también mucha inspiración Para muchos tejanos Don Juan Don Juan Villarreal Y es muy querido Allan Tejas El cachorro Sí, sí Es una eminencia Compares Una eminencia Que se la Exactamente Yo le dije a Mico Oye, ¿tu papá logró conectarse Cerebro con un acordeón A la vez? Dijo, sí, papá Así es O sea, papá Lo logró Es lo que él dice Con el acordeón Lo dice con la mente Claro Ya está bien O sea, es uno mismo El acordeón y él Aparte compositor, compadre O sea Compositor La voz increíble O sea, las tres cosas Como el señor Samuel Ramos Excelente acordeonista Compositor Y una voz también tremenda O sea, las tres cosas, compadre Así es Cañón Ok Entonces, aclarando Juan dijo que Javier Ríos No figura aquí en el top Ah, no, no Es otro, compadre, también No, no No, aquí dijiste Juan, no figura Compadre, es que no me acordé Compadre, pero son muchos No, no, no Don Javier Ríos Cállate la boca Te voy a decir una cosa Y le mando un saludo Compadre Un estilo Tan limpio para tocar O sea, es un estilo Otra onda, compadre Dijo Fermín Lo chido de Javier Ríos Es la digitación que mete Sí, cállate No, y ¿sabes qué? Las mañitas de los trineitos Que hace, compadre O sea Muy de él O sea Está Está muy difícil Te voy a decir una cosa O sea Que lo iguales En cuestión de que Tienes que sentirlo O sea Sentirlo Lo que le hace Porque Como dicen Muchas Muy mañosos O sea Los Como la ejecución Compadre Que tiene Bien cañón Maestro también Ese estrazo Juan Torres Señor Juan Torres Compadre No, no Que no nos No se nos olvide También Juan Silva Juan Silva También ¿Cuánta gente Juan Torres decía Cuánta gente O sea Mucha gente Me robó mis polcas Me robaron mis arreglos Dice Juan Torres Se reclamaba Porque muchos grupos Regrababan temas ¿Sabes quién era su fanático? Y yo platicaba con Juan Rubén Vela Él también lo decía Rubén Vela Él dice Yo traigo las polconas Y el toque que tenía Ponte a escuchar a Rubén Vela No con la onda Del Coco Rayo No, no Rubén Vela En las ondas De las polcas Compadre De los sesentas Era el fan Fanático Y él decía Yo soy fanático De Rubén Vela Rubén Vela De Rubén Vela Otro compadre Por ahí Oí la entrevista Con Juan Torres Si lo mencionó Dijo que él Se inspiraba en los tejanos En los tejanos Rubén Vela Rubén Vela No, también que Tony de la Rosa Tony Pero más era Rubén Vela Rubén Vela Rubén Vela Y sí, no Un estilazo De Don Juan Con los tremendos gavilanes Cállate Así es Así es Entonces Javier Queda en el top Que en el seis O en el cuarto No, hombre Quedan Quedan todos En el mismo lugar Compadre Cállate Todos en el mismo lugar Todos mis respetos Para ellos Cállate Ok, compadre Nada más Es polémica Para que la gente Yo sé que quieres vender Compadre Por ejemplo Dijo Orlando Mi compadre Orlando Yo fui segunda voz De invasores Y esto lo puse Tal cual Y fue todo un hit Ese clip Que subí Fíjate que yo Me acordé Cuando me acordé De esa De esa Experiencia Tocamos nosotros En un baile En el Silverado Se llama Silverado Houston, Texas Compadre Alternamos con Con los invasores Intenso Y sí, intenso Y parece que no No fue Javier Benavides Que le mando un saludo Parece que no fue De animador Y Orlando Animó Y a lo mejor Sí, se echó Unas segundas Ahí Entonces Sí Porque dijo Que también Javier andaba Fónico Dijo No me Javier andaba Fíjate Yo no supe eso Yo ya eso No lo supe Yo no sé Digo Igual se echó Una rola Yo no más Sé que estaba Lo agarraron Para la animación Pero sí Oye Definitivamente Se hace que Voy a tener que juntar Varias versiones Diferentes Para poder dar Una verdadera Respuesta Como si fuera Al FBI Oye Este me dijo Esto Este me dijo Lo otro Y ya empato Quien tiene la razón ¿Verdad? No Saludos para mi compadre Orlando Un abrazo Un abrazo Con mi compadre Cada quien da su testimonio Y aquí es libre Y fíjate que Aquí ha pasado de todo Hay gente que Dice que sí Y tú Dicen que no X o Y Pero lo que más Me ha llenado De controversia Es los invasores Eso es un grupazo Claro Cállate ¿Qué andas haciendo compadre? Invasores es un Empresas Ya son instituciones Ya hechas Ya por años Vamos a hablar de Javier o Lalo Y prendas Las redes O sea Prendas las vistas O también hablar De cadetes También Cadetes y linares Para arriba Porque son Son este Unos pilares De la música Sí Cadete Fíjate compadre Y no es por nada Pero la música De cadetes Yo para mí Ellos compadre Todos Todos los rincones De todos A ellos nomás Les faltaron Grabar cumbias Y jalaban O sea ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Viejones lo hizo Sí Pero por decir Ellos Las norteñas Pues jalaron Todos los corridos ¿Te das de cuenta? Todos los boleros Compadre Las polcas Los guapangos O sea Las balseadas Todo les jaló Ya nomás Yo dije Si grababan cumbias También les iban a pegar Claro que No sé por qué No las grabarían Yo creo que no era De su agrado Todavía no era tan fuerte La cumbia Tan fuerte la cumbia Pero te lo digo O sea Es un decir Si lo hubieran grabado También Les hubiera pegado Todo les pegaba Y tú bien sabes En un farafara Lo hemos Presenciado La música De Cadetes y Linares Donde quiera Donde quiera Entra compadre Donde quiera Entra exactamente Ahora faltan las cumbias Y Cállate Sería otro Otro madraso Sí pues digo Es un decir Digo Digo a lo mejor Estaba en contra De sus ideales De no tener cumbias Que fuera más norteño Pero es como un decir Si las hubieran grabado Cadete También les pegaba Así es compadre Sí Compadre Algo más que ver En la entrevista Que se me ha pasado Compadrito Polémico Bien agradecido contigo Compadre Y Pero porque Te fuiste temprano ayer Compadre Ya Sí Te fuiste temprano A la pachaca No pues tienen que trabajar Ahorita temprano Ya sé compadre Ya sé No y Compadre saludos Para todos Todos los que nos están mirando Los están viendo Pues a mi compadre Y compadre Te felicito bastante Por tu programa De veras Como te lo estaba diciendo Cuando yo te empezaba a ver Yo compadre De repente Decía No sabe nada El morro No sabe nada No fíjate que no tanto eso Pero Decía se avienta compadre O sea Y como empezaste a agarrar Mucha información Con señor Luis González Chus Cosa Agarras Es una información Que no cualquiera la tiene Compadre Ya después te dije Compadre Felicidades por el programa Y te felicito bastante Y vas a ver Compadre Que este programa Lo vas a hacer Bien machín Compadre Por ahí tiene mi librota De apuntes Es que sí Sí me jalaba muy bien Los apuntes Porque ahí Apuntaba temas buenos O discos Y ya Cuando entrevisté a Fidencio Ya le dije Oye Fidencio Este disco Qué onda Quién la grabó Y así Y Fidencio No me desacordaba Dije Este pedo no jala O sea No jala Así como lo planeaba yo De disco por disco Ok Porque es Es que No fluye bien Lante eso Así Está muy forzado Así como lo hacía antes Ya lo modifique Ya es mejor una plática Una plática espontánea Y poco a poco Yo le doy cronología Y te fijaste Te querías brincar El tema de Torrente Espérate Espérate ¿Cómo se inició Torrente? Espérate Exactamente Platícame por qué Y a lo mejor así Para no brincarnos tanto De que Estuvo muy bien La entrevista Me gustó Compadre Pues espero que te hagas Sentido bien a gusto Yo me sentí bien a gusto Compadre Y te lo vuelvo a repetir Vamos a armar otra cosa Para la otra Porque fue así de repente Ayer nos pusimos de acuerdo Apenas Fue espontáneo No estudiamos nada Y estuvo muy bien Claro Y saludos a toda la raza Que te sigue El programa De La Bravata Y te lo digo Te lo Te lo digo otra vez Muchas felicidades Compadre Y ahí les encargo El proyecto Grupo Revelado Ahí para que nos sigan En todas las redes sociales Excelente Juan Muchas gracias por venir Ahí quedó Tantito Ahí está Compadre Excelente Quedó muy bien